Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a jugar a este juego por primera vez en el cual tenemos que borrar cositas para ayudar a los personajes de este juego. Para empezar, pues estamos en los niveles fáciles, pero cada vez será mucho más difícil. Ahora tenemos que borrar esta nube. A ver, a ver, hola. Vale, hay que borrarla entera para que se derrita el hielo y la flor sea feliz. Mirad, ahora ya ni te dice dónde tienes que borrarlo. Lo primero era como una pista muy... Uy, no, aquí el dinero no está. El ladrón está buscando el dinero y nos hemos encontrado con un policía, así que no, es en la otra puerta. Aquí, perfecto. Tenemos el dinero. Tengo muchas ganas de llegar a los niveles más difíciles porque creo que son muy complicados. A ver, aquí va a pasar algo. Ah, sí, hemos invocado al genio. Así que bueno, dejadme en los comentarios si queréis que continúe en más vídeos que siga jugando para llegar a los niveles más difíciles. ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado? Ah, bueno, vale. Encuentra la mecedora. En fin, aquí esta chica está con una... Ah, no le gusta comer dulces, pero si tiene... Esto es una hamburguesa, ¿no? Ah, no, pero eso... Ah, no, es como un bollito, ¿no? Ah, vale. Lo convertimos en una hamburguesa y ya es súper feliz. Usa tu imaginación. Ay, el niño... Hay que usar la imaginación del niño y quiere ser un astronauta. Lo hemos hecho feliz. ¿Cómo que asuste la naranja? A ver, ¿a qué naranja? Igual para que se asuste la naranja grande, tengo que hacer que desaparezca la naranja pequeña. Y así se asustará y dirá, ¿dónde está mi hijo? Vale, no, eso no es. Bueno, el ovni supongo que estará para algo, así que... Ah, vale, es que es una exprimidora. Ya lo entiendo. Hola, ¿puedes reposarte una exprimidora? Ahora sí, claro, a las naranjas les asustan las exprimidoras, obviamente. Dale un toque moderno. Bueno, pues mira, hacemos así, pim, pam, pum, y tenemos un coche nuevo y la chica ya es feliz. Increíble. Haz la cama. ¿Y cómo hago la cama? Ah, ¿ya está? ¿Cómo? No he entendido. He borrado la cama y han aparecido dos cerditos más. Elimina el mal olor. Pues en esta pierna, para eliminar el mal olor, lo que hay que hacer es eliminar el calcetín, literalmente. Y la serpiente ya es feliz. Asusta al zorro. Vale, aquí hay un zorro con una casita. ¿Y qué hacemos? No sé. ¿Quiere comerse una gallina? Pues... ¡Ah, no hay gallina! ¡Hay un perro! Y se ha asustado. Mejora la vista. Eh... ¡Ah, pues mira! Así, ¿no? ¡Ah, no! Mira, así lo ve bien. ¡Ah, no! Es que las gafas no le... Vale, estaban súper sucias, así que ya ve perfectamente. ¡Ay! Realiza una cirugía. ¡Ay, Dios mío! Pues así, ¿no? A ver, a ver... ¡Ay, tiene un bebé berenjena dentro! ¡Espejito, espejito! ¿Qué hago aquí? ¡Ah, vale! Tengo que borrar... ¡Hala! Pero es una bruja. O sea, no sé, una... Sí, una bruja, literalmente. Ajusta el foco. Vale, pues mira, lo que hay que hacer aquí es... Ahí, quitar el desenfoque y ya lo vemos perfectamente. Nivel 18. Se pasan muy rápido los niveles. Tengo ganas de que lleguen los complicadísimos. Encuentra un árbol de Navidad. A ver... ¡Ay! ¡Es un dragoncito! ¡No, no es un dragoncito! O sea, sí, pero realmente aquí... ¡Uy! ¡Hola! No entiendo. O sea, el árbol de Navidad está aquí, ¿no? No está aquí. ¿Cómo que no? A ver, a ver, a ver. Si lo quitamos todo... ¡Mira, es feliz! ¿Por qué no sirve esto? Es así, ¿no? Y ya tenemos los... ¡Ay! Están haciendo fotos de los árboles de Navidad que tiene el dragoncito este. Ayúdale a encender la consola. Pues no sé. ¿Qué hago para borrar la consola? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Una serpiente? ¿Y por qué no sirve? ¿Por qué tiene una serpiente en la cabeza? Pero eso no es lo que hay que hacer. Vale. Igual hay que... ¡Ah! Vale. Hay que quitarle la suciedad al mando para poder encenderlo. ¡Cumple su sueño! ¡Ay! ¿Cuál es su sueño? Ya... ¡Oh! ¡Ay! Ahora es como que está en un avión. ¡Increíble! Ayuda a escuchar música. ¡Ay! Mira, están como... Bueno, ¿qué pasa? ¿Quito el cable? ¿Y qué pasa si quito el cable? Ah, no. No pasa nada. No, hay que solucionarlo porque está roto. ¿Cómo lo hacemos? Igual si le quito... Pero yo creo que quitándole todos los auriculares se escuchará en voz alta y mejor, ¿no? Ah, pues no. No sirve. No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. ¿Qué más puedo borrar aquí? No sé. No lo entiendo. No sirve esto. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Cómo junto esto? No lo entiendo. Voy a intentar borrarlo todo, pero no lo estoy comprendiendo. No sirve de nada lo que estoy haciendo. No lo estoy entendiendo. Igual... A ver, a ver. ¿Qué más se podría borrar aquí para que funcionara? Igual tengo que pedir por primera vez en este juego una pista. Puede ser. ¡Ah! Ya está. ¡Ah! Los he convertido en unos inalámbricos en vez de con cable. Vale. Yo quería eliminarlos todos. Bueno, me ha costado, pero... Mmm... Bien. Lo he conseguido. ¿Dónde está el alien? Pues a ver, igual está en algún planeta. No, no. En este tampoco. ¡Ah! ¡Uh! ¡Es él! ¡El alien es él mismo! ¡Ay, Dios mío! Bueno, un alienígena muy adorable, la verdad. Con tres ojos. ¡Oh! Enciende la consola. A ver, igual este es parecido al anterior. ¡Uy! Le he quitado el mando. ¡Ah! A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa cuando haces así? No entiendo. ¿Por qué? ¡Ah! Bueno, he encendido la tele. Ah, vale. Perfecto. Ayúdales a ver el fútbol. Pues seguro que la tele está por aquí. Eh, sí. ¡Estupendo! Y el abuelito está contento. ¿Por qué pesa tanto? Eh... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Puedo borrarla a ella, pero no, no hace falta. Pesa tanto porque hay un hombre comiéndose dos hamburg... Bueno, un niño comiéndose dos hamburguesas. Haz que la chica llore. ¡Ay! A ver, pues si elimino al chico, igual lloro. Ah, no, pues... ¡Ah! En vez de un anillo, hay una cebolla. Eh... Estoy flipando ahora mismo. Con esta escena. Increíble. Me ha encantado. ¿Quién no necesita el cono? Pues obviamente los conos estos son para los perritos, no para los humanos. Exacto. ¿Por qué se está rascando la nariz? Bueno, en fin. El perrito muy mono. Salva al torero. Si quitamos la capa esa y... Ah, no, tampoco nos sirve. ¿Por qué no? Con los calzoncillos nos sirve. No se va. Ahora sí. Vale, vale. Y se queda el toro un poco confuso. Encuentra su escudo. Pues su escudo debe estar... Ah, esa... Ahí mismo. Es lo que usa para comer la sopa. Haz que el obrero se divierta. Pues a ver si quita... Ay, mira, un patinete en vez de... Bueno, sí. Ah, no, esto para saltar. Bastante divertido. Aunque me parece un poco peligroso, ¿no? Este juego. Pero bueno, está feliz. Ayuda al bus a conducir. Pues a ver, ¿qué puedo hacer? Ah, vale. Yo creo que tengo que borrar lo de arriba para que quepa en el túnel. Porque es que si no, no cabe. Sí, qué lista. Increíble. Soy una experta. Encuentra al monstruo. ¿Al monstruo? Pues no sé. A ver, si quito el huevo, ¿no? No sirve de nada. Sí. Ah, mira. Uy, qué horror. Si quito el bacon, se convierte en un monstruo con un poco de sangre en la boca. Horrible. Quita las lentes. O sea, las gafas, ¿no? ¡Hala! ¿Eso eran gafas? Vaya gafas más raras. Parecían ojos. Encuentra al hombre lobo. Aquí esto lo he hecho más veces en otros juegos. Y lo que hay que hacer es hacer que salga la luna para ver si se convierte o no en lobo. Sí. Uy, el lobo era la chica. Pensaba que iba a ser el chico. Suelta los globos. Vale, pues quitamos la cuerda. Las cuerdas, ¿no? Sí. Ah, no. Uh, hemos cortado el brazo. Eh, me he quedado totalmente traumatizada. Ayuda para sacar un selfie. Vale, pues mira, vamos a esta. Sí, ¿no? Supongo que tengo que quitar la piedra esta. Sí. Y la convertimos en un móvil. Pero no sabe lo que es. La verdad, está bastante confundido. Encuentra un pez globo. Ay, este pez igual si lo borramos. No, no se puede borrar. Eh, pues igual está aquí dentro. Hola. Es un tesoro. Pero, ah, no sirve de nada. ¿Por qué no? Mmm, ¿dónde puede estar el pez lobo? Igual, eh, ahí lobo no. Globo. Igual está por aquí. Eh, ah, no. Aquí hay un cangrejo. Vale, no. La cosa se está complicando. Vale, pues estar aquí. ¿Tampoco? Sí, ahora sí. Ah, vale. Se ha asustado. Cuando no está asustado está normal. Pero, claro, se ha asustado con el gancho y se infla. Cómete la miel. Pues cómete la miel. No sé. Ah, mira. Quitamos esto y así te lo puedes comer. Oh, oh. Pero ha habido un problemita. Y es que las abejas también se quieren comer la miel. ¡Qué horror! Mi peor pesadilla está aquí mismo. O sea, esto. Esto de aquí es mi pesadilla. ¿Asusta a la chica? Pues yo creo que ya está asustada, la verdad. Con el fantasma este, pues no sé. Ah, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Es Peter Pan? Ah, no. ¿Quién es? ¿Es alguien que está colgado? Ah, pero no le asusta. Le asusta... No le asusta a esta chica. Así que no sirve de nada. Si quitamos esto de aquí, ¿qué pasa? ¡Ah, es un payaso! Ahora sí que se ha asustado. Vale, vale. Pobrecita, ¿no? Está bastante horrorizada. Desayuno en la cama. Oh, le ha traído el desayuno. Pues, eh... Ah, no, no quiero borrar el desayuno, la verdad. No hace falta. Pues no sé. ¿Qué pasa? Ah, mira, quitamos la manta y así le queda un huequito para desayunar con ella. Oh, pero se lo está comiendo todo él. Eh, terrible. Es el mismo, me parece, que le ha dado una cebolla en vez de un anillo. De comproviso. No me cae muy bien. ¿Qué esconde el leñador? A ver. Eh, en el hacha, nada. Igual en el sombrero. Es calvo, pero no... Oh, ¿cómo? Es... Le gusta el ballet, en realidad. Y está vestido así para, eh... Para que parezca un leñador. ¡Ay! ¿Qué ha dibujado el tatuador? A ver, le han pedido un león. Como esto de aquí. Así que ahora vamos a ver... Dios mío. Ha tatuado esto. ¡Qué horrible! La persona de este brazo debe estar muy triste ahora mismo. ¿Dónde? Ah, no. ¿Qué está escondiendo? ¿Quién? ¿Cómo? A ver, aquí hay un abuelito. Ah, está haciendo pis, por lo que parece. En un arbusto. Pero aquí hay alguien en el árbol. A ver. Ah, hay una cámara. Claro, lo está viendo. Y aquí también hay alguien mirando. Entonces, ¿qué está pasando? Ah, no. No está haciendo pis. Es una manguera. Así que todos felices. Y muy bien. Porque era ilegal hacer pis ahí. Encuentra su moto. Nivel 44. Vamos súper rápido. Pues la moto está aquí. ¿No la ves? Está aquí. ¿Qué hago? Ay, tiene de tatuaje un hámster este de aquí. Increíble. Si quitamos la cabra... Ah, no. ¿Cómo? Ah, se ha montado en la... Esta es su moto. La cabra es su moto. Estoy flipando. Esto cada vez se vuelve más aleatorio. Más random. Encuentra el tesoro. Pues está aquí, ¿no? En teoría está aquí. Eliminamos... ¿Qué podemos eliminar aquí? La línea esta. Y así llega. No, no lo sé. No lo entiendo. Eliminamos el barco. No. Está aquí el tesoro. ¿Por qué no? No entiendo. ¿Qué tengo que hacer? Pues igual no está ahí. Está en otro lado. A ver, vamos a borrar todo lo que pueda. No entiendo. No estoy comprendiendo. Se está complicando. Ah, no estaba ahí. Estaba en el otro sitio. Tenía que quitar las líneas que despistaban. Increíble. Libéralos. Ay, son muelas que están totalmente unidas por unos brackets y están tristes. Así que vamos a quitar los brackets. Ay, qué felices. Crea una carcasa bonita. Ala, a ver, igual puedo dibujar. Ah, no, no puedo dibujar. Pero, ¿puedo hacer un corazón? ¿No? ¿No? Bueno, lo que tengo que hacer es eliminar la carcasa que tiene ahora y poner esta de aquí que es mucho más chula. Sí, me gusta. La esposa está escondiendo algo. Ay, no. Aquí está una chica con su marido y en la puerta vamos a ver lo que esconde. Unas botas. Ah, no. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Es un disfraz de gato esto de aquí. Ah, estaba escondiendo el disfraz de gato. Y las botas, no sé, no he entendido muy bien. Igual el disfraz de gato no es suyo y es de alguien con quien le está engañando. Puede ser. Ay, qué terrible. Eso le pasa por regalarle una cebolla en vez de un anillo. Bueno, dale un toque moderno. ¿A qué? ¿A la aspiradora? A ver, pues no sé. Hacemos así. Ah, igual si le quitamos el cable es inalámbrica y queda mucho mejor. No, no. A ver, entonces, ¿qué podemos hacer? No entiendo nada. El cable no es... Si no es el cable, igual le puedo quitar esto. ¡Ah, ya sé! Le puedo quitar todo esto y que se convierta en un robot de estos que van solos por ahí, por casa. Increíble. Menos mal. Me ha costado, pero lo he pillado. ¡Sálvale! Uy, pues igual... Ah, mira, si le quito... ¡Uy! Iba a quitarle el agua para que se ahogara el tiburón, pero no. Es... Era un disfraz de un pez parecido a Nemo. ¡Hazlos felices! ¡Uy! Un cactus y un globo son la peor pareja, la verdad. Así que igual si le quito... ¡Ay, sí! Le quito los pinchos y ya están felices, ¿no? ¡Sí! ¡Oh, qué historia de amor más bonita! ¿Cómo funciona? Eh... Pues no sé cómo funciona. Dándole golpe... O sea, vueltas, ¿no? ¡Hala! Hemos descubierto que funciona con un hornito rinco. ¡Oh, Dios mío! Encuentra el avestruz. Pues aquí está. Mira. Ah... Uy, pero está como... ¿Cómo? A ver. ¡Ah! ¡Está aquí! Vale, ha dado toda la vuelta. Dios... ¡Uy! Pero no me sirve. ¿No es esta la respuesta? Sí, es esta. ¿Y si quito el sol? No. ¿Si quito el cubo? Tampoco. Si le quito... No entiendo nada. Pero si esto... ¡Ah! ¿Y este tatuaje que tiene aquí? No estoy comprendiendo. Pero si está aquí el avestruz. ¿Qué pasa? ¡Ah! Vale. Tenía que borrarlo exactamente. Es que este juego también es bastante estricto. Y tengo que borrar exactamente lo que él quiere y como quiere. En fin. Sálvalo del calor. Bueno, pues enciende el aire acondicionado, ¿no? A ver. ¡Ah! ¡No! Hacemos que el coche sea descapotable y ya está feliz. Él y su perrito. ¡Oh! Deja que pierda la mano derecha. Pues... Eh... Para que pierda la mano derecha, igual tengo que quitarle los dedos. Y así se convierte en un puño. No, no sé. No entiendo. ¡Ah! ¡No! Tijera. Sí se conv... ¡Sí! Piedra contra tijera, pierde tijera. Así que perfecto. Encuentra el número 2. Yo veo un 4. Solo veo un 4. ¡Ah! Aquí hay un 2. Ah, pues entonces si elimino todo esto, se queda el 2 solito. No, no se queda el 2. ¿Y si quito el pico? A ver, quitamos... No, no sé. Eh... Yo estoy quitando el 4 porque así, pues, se queda solo el 2 del pato. Pero no... O sea, del cisne. Pero no... Eh... A ver, a ver. ¿Cómo hacemos...? No entiendo. ¿Cómo lo hago? A ver, si hago así... Parece un... Estoy haciendo un 2, literalmente. No entiendo. ¿Cómo puedo hacer esto? Ay, Dios mío. Eliminamos... No, no sirve. Elimino la... El agüita. A ver... Tampoco... Tampoco sirve. ¿Cómo lo hago? Mira, pero si lo estoy haciendo perfectamente. Estoy dejando libre el 2. Y estoy quitando el resto. A ver, a ver... ¿Ahora? No, no entiendo nada. Pero si está aquí... A ver, quitamos esto. Así, así... No, no, no... Madre mía, tendré que pedir una pista, me parece. Pero para eso tengo que ver un anuncio. Pues nada, voy a pedir la pista. Porque es que no entiendo nada. Estoy dejando el 2 para que me lo cuente como... ¡Ah, ya está! No entiendo por qué le ha costado tanto. Ya os digo que aquí hay que borrar muy bien las partes que él quiere. Encuentra el pato. Vale, pues... Ah, mira, lo veo aquí. Está aquí el pato. ¿Cómo? No está el pato aquí. Pero si lo estoy viendo en la sombra. ¿Cómo que no? A ver... ¿Dónde está el pato? Uy, no entiendo. ¡Ah, está aquí! Ya lo he encontrado. Uy, que es cena más extraña, ¿no? Y aparece un niño con un flotador. Eh... Bueno, siguiente. Nivel 58. Dios mío. ¿Quién es el asesino? Uy, uy. ¿Aquí hay un asesino? Pues supongo que es este. Ah, no. Este... Bueno, sí. A ver, si le quitas el delantal y el cuchillo... No, pero ya está entonces... ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué hay aquí? No, no estoy comprendiendo. ¡No! ¡Ay! El pastel es de hecho de persona humana. ¡Oh, Dios mío! El asesino es ella. Sube la montaña. Bueno, pues la subí... Uy, ¿cómo lo hago para subirla? Eh... Pues elimino... No entiendo. ¿Qué tengo que eliminar aquí? Mmm... Igual... Si elimino esto... Es como que puede... No, no sé. No lo estoy comprendiendo. Eh... Ah, si le quito la cima, parecerá que ya está arriba. Entonces ya la habrá subido, ¿no? A ver, a ver. Hacemos así... Y ya está. ¿Ves? Lo sabía. Increíble. ¿Cuál es el error? Ay, no. Es un reloj de arena, pero tiene piedras. Pues el error es que hay piedras aquí. Así que hay que quitarlas. Muy bien. Ay, parece como que haya hecho popó, ¿no? De repente. Encuentra el payaso. Pues seguramente es ella. Ajá. Ah, no. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Sí, sí es él, ¿no? Es... O cómo... O dónde está el payaso. No... Ah, está en una carta. Uy, hola. ¿Qué lo he encontrado? ¿Qué está aquí? Lo acabo de encontrar. Hola. Buenos días. No estoy entendiendo. ¿Por qué no me la da por buena? Está aquí el payaso. Ahora. Uy, es que este juego a veces me pone nerviosa. Encuentra el lobo. A ver, por aquí tiene que haber un lobo. Pues igual es una oveja de estas. Y entonces, en realidad... No, este no es un lobo. A lo mejor es... Ah, mira aquí. He visto algo. Ah, el lobo estaba en el árbol. Un poco peligroso ahí arriba, pero bueno. ¿Dónde está el error? Uy, aquí hay un fallo. De algo. Porque es que ahí está el error. Era que había una barriga inexistente. Tranquiliza al gato. Hombre, está un poco asustada. Yo también lo estaría. Pues hay que quitar ahora. Claro, es que eso da un poco de miedo, ¿no? El pelo así hacia delante. Es bastante horrible. Elimina la tristeza. Pues eliminamos la... Mira, las lágrimas y ya está. Adiós, tristeza. No, vale. Ay, pues quitamos el patinete. Y así nunca habrá pasado. No, es como que se ha caído. Pues igual le quito las heridas. Ahora sí. Vale, vale. Ya está. ¿No? ¿Cómo que no? A ver, si el patinete roto no es, las heridas no es... Ah, igual las heridas más las lágrimas. No, pues igual es el patinete lo que tengo que quitar, más las lágrimas, más las heridas y... ¿Tampoco? ¿Pero cómo hago para eliminar la tristeza? No estoy entendiendo. No comprendo. ¿Ni el patinete? No es el patinete... Ah, igual si lo convierto en un skate se queda contento. A ver. A ver, a ver. ¿Lo hago así? No, tampoco. No entiendo qué tengo que hacer, pero si lo estoy quitando todo. Estoy quitándole toda la tristeza posible. Las heridas... No lo estoy entendiendo en absoluto. ¿Sabéis lo que tengo que hacer aquí? Eliminar la palabra tristeza. O sea, no se me había ocurrido en absoluto. Menos mal que me lo dijisteis. Continuamos. Anima a la tierra. Aquí tenemos a la tierra, la luna, el sol y la tierra está muy enfadada. Ah, no, está triste. La luna es la que está enfadada. Vale, pues creo que tenemos que eliminar a la luna. Sí. Oh, y se enamoran la tierra y el sol. Qué bonito, qué adorable. Calma a la chica. Vale, está enfadada. Parece que acaba de salir de la ducha. Igual lo que le pasa es que le molesta la toalla. Efectivamente, le molestaba porque tenía ese masajeador. O hemos intercambiado el masajeador, o sea, la toalla por el masajeador. Creo que esa opción ha sido. Sí. ¿Quién robó la sandía? Uy, aquí puede estar la sandía en cualquier lugar. Pero yo creo que tiene más pinta de estar en la barriguita. Ah, no. Esto no es una sandía. Es un globo. Vale. Ay, mira. Aquí se ve como un poquito de sandía. No, es dinero. El verde me ha engañado. Vale, pues tiene que estar aquí. Ha robado dos sandías. 12 menos 8, 4. Y aquí hay tres velas. ¿Dónde está el fallo? A ver, un segundito. Debería como igual crear otra velita. O... Ah, no, no puedo eliminar los números. A ver, un segundito. ¿Cómo hacemos esto? Ah, tengo que... Ya sé. Aquí hay un 4. Si elimino esto, aparece un 4. ¡Sí! Increíble. Menos mal que me he dado cuenta de eso. Si no, hubiese estado un buen rato aquí intentándolo. Vale. Encuentra un alien. ¿Cómo? ¿Aquí hay un gato pensando en una casa? ¿Y tengo que encontrar un alien? No entiendo nada. ¿El alien es el gato? Se ha comido a un alien este gato. Estoy ahora mismo un poco... ¿Y por qué ahora de repente al encontrar el alien se quema la casa? No estoy comprendiendo. Este juego a veces es un poco extraño. ¿Qué esconde el gato? A ver, tiene una bolita mágica. ¡Ay! Esconde una pecera. ¡Oh! Pero está triste. ¡Ah! ¡Se lo va a comer! Claro, a los peces les gusta... O sea, a los gatos les gusta comer peces. ¡Ay, pobrecito! No sé si he hecho bien en encontrarlo. Imita la foto. Vale, pues hay que quitarle los rulos. Obviamente para soltarle el pelo. Y lo tiene. Perfectísimo. ¿Qué detalle falta? Ah, la sombra. Igual falta la sombrita. ¡Hola! ¡Cómo mola! Las manos haciendo un lobo. Ayuda a la tortuga a ganar. Vale, la tortuga claramente podría perder porque es un poco más lenta. Pero yo creo que si le quito el patinete al conejo... No, si le quito el patinete va a ganar igual el conejo porque va muy rápido. Y si le quito el patinete a la tortuga... Ah, igual si le quito la... No, no sé. ¿Cómo puedo hacer que gane? Ah, a lo mejor puedo eliminar esto de la meta... Ah, no, le quito lo de la meta al... Eh... ¡Sí! Ayuda con el coche. Uy, uy, se le ha caído una piedra en el coche. Pues quitamos la piedra. ¿No? ¿No sirve? No, no sirve la verdad. Pero bueno, ha quedado bastante destrozado. Aquí... ¡Ay! Le compramos un coche nuevo. Bueno, bueno. Qué suertudo, la verdad. Le he salvado la vida. Ahora salva a la abuela. ¡Ay, no! A ver... ¡Ay! Es un abuelito adorable. Le quitamos el traje y ya está. Y ya no da miedo. Uy, está un poco enfadada, ¿eh? Por eso con un desatascador lo quiere atacar. No lo pises. Vale, pues para no pisarlo igual hay que eliminar todo esto, ¿no? O quitarle el pie. Eh... No, yo creo que lo que hay que hacer es eliminar las piezas. Aunque son muchísimas. Pero bueno, las eliminamos y así ya está. No se hace daño al pisar. ¿Ayuda a la tortuga a ganar de nuevo? Ay, Dios mío. Pues mira, vamos a hacer aquí un agujero. ¡Sí! Es justo el que quería. Un agujerito. Se cae y no puede ganar. Gana la tortuga. Lava los dientes. Eh... Ala, con una escobilla seguro que no. Vamos a quitar... Ah, pero no. No puedo eliminarla. Eh... A ver... ¿Cómo lo hacemos esto? No sé. Quitamos... A ver... ¿Cómo lo hago? No sé cómo hacerlo, chicos. Eh... La escobilla no pasa nada si la eliminas. No se soluciona. En la pasta de dientes... Eh... Claro, la necesitamos para lavar los dientes. Y a ver... No sé qué puedo eliminar por aquí. No se puede borrar nada más. Ah, lo puedo convertir en un cepillo de dientes así. Si le quito la mitad, se convierte en un cepillito. ¡Sí! Toma ya. Tira la pelota a la canasta. Eh... Vale, pues lo que vamos a hacer es eliminar todo el peso este de aquí. Ah, no. Este peso de aquí lo eliminamos. Y así... Hacia arriba. Salva la caperucita roja. Ahí está el lobo. Ay, Dios mío. ¿Qué? ¡Ah, no! Eh... Ah... Se ha comido a la abuelita. Así que... Había que hacer que la abuelita apareciera de nuevo. Y que el lobo no se comiera a la caperucita. Riega las flores. Eh... Uy, pues a ver... Mmm... No, eliminando las flores no se hace nada. Eh... A ver... ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Por qué? ¿Por qué este pelo de repente? ¿Por qué la abuela tiene el pelo verde realmente? No estoy entendiendo nada. ¿Y por qué no me deja regarlo? ¿Cómo se puede regar? A ver... ¡Ah! ¿Y por qué esta está totalmente tatuada y parece otra persona también? ¡Ah! Tenía que regar las flores del tatuaje. No las de aquí. Vale. Es que a veces hay que estar muy atentos a este juego porque nos la quiere liar bastante. Encuentra la pera. A ver... Esto es una chica con un libro con una manzana. ¡Uy! Pero realmente se está... Es un chico. Y se está comiendo... O sea, se está bebiendo una lata. Igual la pera está por aquí. ¡Sí! Esto es la pera. ¡Lo sabía! Pero ¿por qué está con una lata? No comprendo. Siguiente. ¿Encuentra al pirata? Pues mira, seguramente el pirata... No. Aquí no está. Aquí tampoco. Le faltan unos cuantos dientes. El loro no es el pirata. ¡Ah! Ya sé. Si hago así... ¡Es un pirata! Increíble. Dale un toque moderno. ¡Ah! Le quito la antena y ya es un móvil actual. ¡Ah! No. Le quito todo directamente. Y se convierte en un móvil. Muy bien. Salva a la chica. ¡Ay! ¡Adiós! ¡Vete con The Drácula! No queremos... ¡Ah! No nos sirve si lo borramos. Lo que tenemos que hacer es que salga el sol y así se derrite. Porque los Dráculas se derriten en el sol. Por lo que parece. Haz que el oso entre en calor. Pues mira, vamos a eliminar la nube. Que... Ah, pues no. No sirve. No. No. Con el sol no sirve. Igual si le damos el traje de Minnie Mouse o Mickey Mouse. No sé qué bicho. Ah, no. Tampoco sirve. No sé. No sé qué podemos hacer. ¿Cómo lo hacemos para que entre en calor? No lo entiendo. Solo puedo eliminar el traje para dárselo a él. Pero no me sirve. No sé cómo hacerlo. Jo, ¿qué hago? ¿Cómo hago que entre en calor? Con la nube no sirve. La verdad. Quitándole el traje a este tampoco. Se queda igual. Eliminando al oso, pues no. Porque no entra en calor en absoluto. No sé qué hacer. Igual es momento de pedir por primera vez una pista. Porque es que no sé qué hacer. Vale, en la pista me dice que tengo que eliminar la parte de arriba. ¿Cómo? Solo la parte de arriba. Yo le quitaba todo. No entiendo. ¿Por qué tiene que ser solo la parte de arriba? Ah, para darle la camiseta. Ah, y él quedarse con los pantalones. Yo quería dárselo todo. No entiendo por qué no ha funcionado así. Ayuda para beber café. Vale, este astronauta no puede beber café porque obviamente está totalmente tapado por el cristalito. Así que ahora se lo quitamos y ya puede beber. Prevene la... Ah, se va a caer. Va a caer por el agujero. Vale, pues lo que hay que hacer es quitar el agujero. ¿No? Esto es lo que... No, no. A ver, hola. Hola. Quitamos el agujerito, por favor. No, no es eso. Ah, que vea que hay un agujero. Porque claro, el cristal lo tiene súper sucio. Ya ha visto el agujero y lo esquiva. Perfecto. Elimina el ex... ¿Cómo? El exceso. Como que hay muchos bolos. No sé. Un momento. Ah, vale. Claro. Normalmente son estos los que hay. Deshazte de las pruebas. Ay, Dios mío. Aquí hay un ladrón. Pero le están grabando. Pues quitamos la cámara y ya está. Victoria. Vale. Tengo que hacer que gane uno. Pues, por ejemplo, este de aquí o este de aquí. No, no estoy entendiendo. ¿Por qué? O este. No comprendo. A ver, ¿por qué no? Ninguno ha hecho tres en raya aquí. ¿Cómo lo hago? O sea, a ver. Este puede hacer si hace una cruz aquí. Este puede hacer si hace una cruz aquí. Este puede hacer si hace la cruz. Este si hace la redondita. No estoy comprendiendo. La verdad. Ah, aquí hay... Aquí hay un tres en raya con este sol. Pero no, no sirve, ¿no? No entiendo. A ver, igual si elimino el resto excepto ese. No estoy entendiendo qué tengo que hacer aquí. Se nota que se va complicando y que ya estamos en el nivel 93. Al principio, no sé si os acordáis, pero era muy fácil. Ahora se está complicando. ¿Qué hago aquí? No sé qué tengo que hacer, la verdad. ¿Qué elimino? ¿Qué tengo que eliminar? Es que, claro, no comprendo. Voy a eliminar absolutamente todo y a ver si algo sirve. Claro, también puedo eliminar... Ah, vale. Ya decía yo. Era el sol. Sí, ahí había un tres en raya, pero tenía que quitar los palitos del sol. Vale, vale. Ya tenemos la victoria. ¿Cuántos tickets necesita? Uno. Porque es un... Ah, no. Igual dentro... Ah, son más. Claro, necesitan muchos. Destruye el ovni. Vale, pues lo guiamos. Adiós. Vale, no nos sirve. Igual sí. Ah, vale. Sube hacia arriba porque no hay peso. Y lo destruye. Asusta al depredador. Ay, Dios mío. Este pedazo de pez se quiere comer a todos los pececitos. ¿Qué hacemos? Eh... ¿Qué le podemos... ¿Cómo podemos asustarlo? La verdad que no sé. Mmm... Claro, si los eliminamos todos, no nos lo asustamos. No nos sirve de nada. Igual... Bueno, a ver, lo voy a probar. Igual se asusta de que no hay comida y entonces, pues directamente no se los come. No sé, la verdad. Estoy totalmente perdida ahora mismo. A ver, a ver si sirve. No. Y de él no podemos borrar nada. No nos deja. A ver, asusta. No puedo eliminar nada de aquí. Eh... No sé. No sé qué puedo hacer. ¿Qué hago? Estoy totalmente perdida otra vez. Voy a tener que pedir otra pista. Pero es que no puedo eliminar nada. O sea, todo lo que elimino no sirve. Solo puedo eliminar los pececillos y no hace nada. Se complica demasiado. Casi estoy en el nivel 100. Voy a pedir otra pista. Dice que tengo que hacer esta forma de aquí. ¿Vosotros lo sabíais? Porque yo no estoy entendiendo aún por qué esto debe asustar al pez. A ver. Ah... No, no lo entiendo. La verdad. Es como que cambian de dirección y entonces él se asusta. Pero ¿por qué cambian de dirección? No comprendo. Limpia el maquillaje. ¿Cómo? Este donut lleva maquillaje. Ay, sí que lleva maquillaje. Vale, pues se lo quitamos. Es un donut un poco soso sin su maquillaje. Oh. Imprime la página. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Aquí hay una página? Eh... Ah, vale. Si hacemos así se convierte en una impresora. Ah, no. En una máquina de escribir. Escribir. Increíble. Nivel 100. Este tiene que ser difícil. Sorprende a la chica. Bueno, pues igual. Vale. No es tan complicado este. Pero le quitamos el disfraz. Y es su novio que ha venido a traerle flores. Qué bonito. Ayuda a la torre. Uy, le pesa bastante esto y por eso está torcida. Así que ya tenemos a la torre de pizza recta. Ayuda al hámster a volver a casa. Uy, está comiendo demasiado. ¿Qué hacemos? Eh... Bueno, ¿por qué me hace eliminar al hámster? No hace falta. A ver... Ah... Ya cabe en casita. Le hemos puesto la forma de sus mofletes. ¿Quién se esconde debajo de la cama? Ay, Dios mío. Pues mira, vamos a hacer así para... Uy, es un gatito. Un gatito bastante... Eh... Agresivo y mordedor. Qué miedo. Sal de la zona de amistad. ¿Cómo? A ver, pues quitamos este círculo y ya está. Ya ha salido. ¡Es su novio! Ayuda al detective. Ah, mira. Hacemos así y... No. Uy, ¿cómo? No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué hay una foto de una chica pero él es un chico? Ah, vale. Le hemos hecho un agujero en el periódico y así puede mirar. Elige las gafas correctas. Pues no sé, la verdad. ¿Cuál puedo elegir? De gafas. Cualquiera. A ver, un momentito. Voy a... Ah, bueno. Si elimino estas y estas y estas, me quedo con las verdes, que son las adecuadas. Claro que sí, por la forma. Encuentra un refugio. Uy, pues a ver, seguro que aquí hay una puertecilla. Sí, es una cueva. Bien contento y ya no se moja. ¿Qué está escondiendo? Seguro que está comiendo algo. Sí, unos fideos. Uy, pero que ya lo he visto. ¡Que te he pillado! ¿Qué hace que sea difícil trabajar? Eh... Pues no sé. A ver, está haciendo FaceTime con sus amigos. Pues igual... ¿Y por qué esta no va? Esta pantalla. No estoy entendiendo. A ver... Ah... ¿Coba? ¿Tiene un gato atrapado? Estoy totalmente traumatizada ahora mismo. Calma al bebé. ¿Qué bebé? ¿Hay un bebé aquí? ¿Hay un coche? ¿Por qué hay un coche? Y... Ah, el bebé es esta, ¿no? Este es un bebé. Bueno, no parece mucho un bebé, pero bueno. ¿Cómo lo hace? Ah, vale. Es como que se piensa que es un monstruo porque tiene forma así un poco extraña, pero ya lo hemos limpiado bien y es un coche. Divídelo en cuatro. O sea, vale. Hay una abuelita con un regalo monísimo y tengo que dividir el regalo en cuatro. Ah, pues mira, lo quitamos, el papelito, o sea, el lacito y ya tenemos cuatro regalos para sus cuatro nietos. ¿Quién es el vampiro? Uy, pues tiene pinta este, la verdad. Este es un vampiro. ¿Cómo? ¿No lo es? ¿Cómo? A ver. No entiendo. ¿Qué? Ah, es ella. Oh, Dios. Ah, ¿cómo? No, es la del medio. ¿Por qué? No sé, no lo he entendido. Es como que he visto un murciélago en una camiseta y ella se asusta. Ah, le ha gustado el murciélago. No lo sé, pero lo hemos encontrado. Haz tostadas. Vale. Pues, ¿por qué está enfadada la tostadora? ¡Ay, una tostada adentro! ¡Qué mona! Igual hay que quitar esto de aquí. No, esto no. No sé qué hay que hacer para hacer la tostada. Tenemos que eliminar todo y así se hace. No entiendo. ¿Por qué está enfadada la tostadora? ¿Por qué se enfada? Quitamos todo esto y pues igual se hace la... No, no se hace. No estoy comprendiendo por qué no se hace la tostada. ¿Tendré que pedir otra pista? ¡Ay, no! Por favor. Espero que no. A ver. No lo entiendo. ¿Por qué no se hace la tostada? ¿Qué tengo que hacer? Le quito la cara triste. Pero aparece una tostada. Pero no se hace. Le quito esto de aquí. Que no sé muy bien lo que es. Pero tampoco se hace. Le quito el botón para ver si así sale disparada la tostada. Pero tampoco. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo hacer las tostadas? Dejadme en los comentarios si sabéis qué es lo que tengo que hacer aquí. Porque yo no lo encuentro, la verdad. Y nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a continuar con este juego en el que tenemos que borrar. A ver, colorea al unicornio. ¿Cómo podemos colorear aquí al unicornio? Ah, borrando la tele que estaba borrosa. Y, ¿cómo? ¿Se ha convertido en un zumo? Un poco raro. Pero bueno, estamos en el nivel 182. Me he hecho un montón de niveles. Y cada vez es más difícil. A ver, descubre el secreto del mago. ¿Cómo ha hecho para tener a esta chica dividida en dos? Ah, pues bueno, pues así. Ya lo he descubierto. ¿Qué pasa? Igual tengo que hacer algo. Ah, vale. Tengo que quitar las dos. Hay dos chicas aquí totalmente incómodas. Vaya truco más extraño. Hazlos felices. Están comiendo y tienen como cucarachas en el plato. Pues yo creo que quitando las cucarachas ya son felices. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Las estoy quitando? Ya pueden comer. A ver, ¿por qué más están tristes? Oh, era quitando los móviles, no las cucarachas. Las cucarachas les da igual. El móvil era lo importante para quitarlo y que sean felices juntos sin distracciones. Oh, elimina el exceso. Ah, como que tiene mucho pelo, ¿no? Vale, pero tampoco habría que quitárselo todo. Igual, simplemente, no sé. Igual, ah, solo la parte que hacía parecerle a un camello. Cuando claramente no es un camello. Encuentra al gato. Pues seguramente tiene que estar escondido en la barba. Ay, está dormidito. Súper cómodo. ¿Cómo que no? ¿Ya lo he encontrado? A ver. Ah, el bigote también había que quitarlo, ¿verdad? Ya sabéis que aquí son súper estrictos y hay que borrar exactamente lo que quieren. Despiértale. Eh, a ver, hay un chico con un perrito, con un despertador. Pues igual habría que hacer que sonara el despertador de alguna manera. O igual. ¡Hala! ¿Cómo? No entiendo. ¿Sustituyendo el perro por un perrito caliente? Eh, no. Claramente no se despierta. A ver. Ah, la cortina. Vale, hay que quitarla para que suene el sol tocando la trompeta. Increíble. Nunca he visto un sol tocando la trompeta. Pero bueno. Haz feliz al perro. Pues el perro sería feliz, obviamente, sin... O sea, con un huesito. ¡Qué mono! Sálvalo del calor. Eh, a ver. Está muy abrigado. Igual tendríamos que quitarle toda la... ¿A que tiene otra capa debajo? ¿Más ropa? Ay, Dios mío. Pues hay que quitárselo todo. Y así. Perfecto. Ah, hay algo más. ¿Qué más? Pues no sé. El sol. Lo eliminamos. No, no es eso. A ver. Vamos a eliminarlo completamente. Y así. No, no es eso. Ah, bajamos la temperatura del termómetro. Hola. ¿Por qué no? Ah, ¿por qué no funciona? No estoy entendiendo. Hay que quitarle... Ah, hay que quitarle más capas de ropa. Y ahora sí. Ya no tiene nada de calor. Llamada al año nuevo. ¿Qué hay que hacer aquí? Hay un 2020 hecho con piezas... O sea, como que están todos súper rotos. ¿Y qué hacemos? No entiendo. ¿Y aquí por qué? Ah, bueno. El calendario es que es día 31 de diciembre. Y entonces pasamos a 2021. Pero... Ah, yo creo que hay que quitar esto. Y así se convierte en un 2021. Increíble. ¿Cómo ha podido salir el coche rojo? Pues no sé. Quitando el coche negro que está aquí molestando. Sí. Correcto. Y así puede salir tranquilamente el coche rojo. Dale un toque moderno. Uy, bueno, pues igual hay que quitar las teclas porque ya no existen en los móviles. Así que... Perfectísimo. Un móvil nuevo. Elimina el exceso. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hay de más? Igual... Ah, es una bailarina. Entonces no hace falta que tenga un vestido tan largo. Solo con un tutú ya le serviría. Pero bueno. En fin. Creo que lo que hay que hacer es quitarle todo el vestido. Así. Estupendísimo. Creo que... ¿Cómo que no? ¿Y cómo lo hago? A ver, así. Igual, de esta manera. ¿Le gusta más el tutú? Sí. Ahora sí. Lo hemos hecho exactamente con la medida correcta. Dispara la flecha. Pues no sé, la verdad. ¿Cómo se hace esto? ¿Quitando esto? ¿No? Quitando... ¿Qué hay que hacer aquí? No soy muy experta en esto. No sé qué hay que hacer. Pero bueno. Esto no hay que quitarlo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué elimino? Ah. Si se convierte en un arco. Pues puede tirarlo. A ver. Entonces hacemos así un momento. Que yo creo que es así, ¿no? Hay que convertir esto en un arco. Estoy súper convencida de qué es esto. Pero no sé por qué no está funcionando. No me lo cuenta como buena. No entiendo. A ver. Lo sigo intentando. Quitando así. Tampoco. Ah. Bueno. Y quitando esto también. Supongo, ¿no? A ver. A ver. Así. No. ¿Por qué? Voy a tener que pedir una pista. A ver. Voy a intentar. Igual hay que dejarlo así. Sí. Ahora sí. Menos mal. Había que hacerlo exactamente en el punto este de aquí. Increíble. Encuentra la mariposa. A ver. Aquí donde hay una mariposa. Oh. Está aquí. La hemos encontrado. Qué mona. Pero en una corbata. Un poco raro, ¿no? ¿Qué está escondiendo? Uy, uy, uy. A ver, a ver. Igual en el... Ah. En la bar... ¿Cómo? ¿En el sombrero? Oh. Y está escondiendo la dentadura. Ja, ja. Pues se la ponemos y así ya vuelve a tener dientes el abuelito. Salvar del dragón. A ver. Esto está escrito un poco extraño. Igual tengo que salvar al dragón. Pues quitamos la espada y ya está. Es un huesito. A los dragones les gustan los huesos. Y porque tiene un collar de perro. Un poco raro esto. Sí. ¿Dónde está el error? Pues que está jugando al ping-pong con un abanico. Obviamente. Tiene que ser una paletita. Ahora sí. Mucho mejor. Salva al queso. Oh. Y está a punto de rayarse este queso. Así que creo que hay que quitar los rayamientos estos rayadores. Y ya puede... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero si así ya está. Ya no se rompe. O sea, ya no se raya. Igual tengo que quitar este de aquí solo. O solo este. No estoy entendiendo. ¿Quito el queso directamente? No. La verdad es que no estoy comprendiendo. A ver. Igual lo he hecho mal antes. No. ¿Por qué? Ah. No sé qué hay que hacer. No. No quiero pedir pista. Yo creo que simplemente quitando esto ya está. Ya puede bajar tranquilamente. Ah. Ahora sí. Porque antes no me la ha contado como buena. No entiendo. A veces esto es un poco extraño. Asusta a la chica. Oh. Hay un chico que le regala a su novia unas florecitas. ¿Y qué hay que hacer aquí? Eh. Quitar. Ah. Vale. Sustituir las flores por unas plantas carnívoras. Eh. Me parece esto bastante terrible. Pobre chica. Salva a la chica. Vale. Ahora en vez de asustar la salvamos. ¿Por qué? Ah. Bueno. Pues quitamos a este piratilla de aquí. Oh. Tiene un loro escondido. Pero no. Ah. Vale. Esto en vez de ser un arma lo convertimos en una flauta. Y ya está. Salva a la abuela. Bueno. Esto va de salvar a la gente. Pues yo qué sé. Quitamos esto por ejemplo. ¿No? Ahora sí. Increíble. Está un poco enfadada la abuelita. Cumple su sueño. Oh. ¿Quiere esto de aquí? Eh. Pues qué hacemos. ¿Se lo quitamos a él y se lo damos a la niña? O no sé. No entiendo. Eh. No. No sirve. Quitamos el sueño para que no lo tenga ahí. No. No sé. No sé qué hay que hacer. ¿Qué se puede borrar aquí? Igual hay que quitarlo todo. Tanto esto como esto de aquí. Aunque no entendería por qué. No. Es que por qué no se cumple el sueño. ¿Qué hay que hacer? A ver. No sé. Eh. Ah. Lo he partido en dos. Y así pueden tocar los dos juntitos el instrumento. Hazla feliz. Pues vamos a quitarle la tristeza. No sé cómo. Eh. A ver. ¿Esto qué es? No sirve de nada. Es que no se puede borrar nada más aquí. Ah. ¿Qué? No sé lo que he hecho. No lo entiendo. No lo he visto. He borrado todo y algo ha ocurrido. Pero no he visto el qué, la verdad. Encuentra el espejo para ella. ¿Cómo? Es como que no tienen espejo en casa y el chico se está mirando en el zapato. No sé muy bien cómo. Y ella quiere mirarse. ¿Dónde? Pues yo. Ah. En su cabeza. Ayuda al delfín. Ay no. Con fuego no. Hay que quitar el fuego para que pueda pasar. Porque si no, pobrecito, se va a quemar. Oh. Lo hemos salvado. Camino peatonal. El de la bici está enfadado. Porque no debería estar aquí el chico pasando. Porque no puede. No se permiten humanos normales sin bicicleta. Así que. Ah. Pues igual. Si quito la señal. O sea, las ruedas de la señal. Eh. Ya no está enfadado. A ver, a ver, a ver. No. No me sirve. Eh. Quitamos. ¿Qué hacemos? No sé cómo hacerlo. Que hay que quitar aquí. Ah no. Entera. La señal entera. Y así. Ah. Es el otro. El que está haciéndolo mal. Ahuyenta a los hormigueros. Eh. Pues. Ah. Mira. Quito las hormigas y se asusta con el pantasmo. No se asusta. No se asusta. Eh. A ver, a ver. Creo que es que ahora lo tengo que hacer exactamente todo bien borradito. Sí. Y ya se ha asustado. Ay. Aunque yo no quería asustarlo. Me da penita. Encuentra al ganso. Aquí hay alguien. Eh. Ay. Mira. Está aquí. Oh. Qué mono. Un ganso adorable en un unicornio. Encuentra una solución. Dieciséis más dos. Dieciocho. Vale. Y hay un muñeco de nieve. Ah. Tiene como un ocho dentro, ¿no? O sea, es como. Ah. Lo puedo convertir en un ocho. Pero ¿y el uno? Falta el uno. No sé. ¿Cómo? Dieciséis más dos. Dieciocho. No es ocho. Esto está mal. Ah, no. Aún no se ha acabado. Tengo que hacer algo más. Ah. Si elimino el uno es seis más dos. Ocho. Ahora sí. Prepárate para la foto de carné. Bueno, pues hay que quitarle todo esto. Si no, no puede hacerse la foto. Claro que no. No te lo permiten. Ahora sí puede hacerse una foto. Está un poco serio, eh. La verdad. Ayuda a Papá Noel. Ay, no cabe. No cabe por la chimenea. Ah, pues mira. Le quitamos. La razón por la que no cabe. Y ya está. Ahí entra directamente. Me encanta la Navidad. Quiero que llegue ya. Comentadme si os gusta la Navidad. Encuentra un fantasma. Eh, pues seguro que está por aquí. Ah, no. Aquí hay un loro. Aquí hay un niño. Y aquí. Ah. Era ese el fantasma. Qué miedo. ¿Dónde está el error? Eh, a ver. Estos son los chicos que antes estaban comiéndose un plato con cucarachas. Y eran infelices por culpa del móvil. Se lo he quitado. También se ha ido la cucaracha. Así que es lo que queda aquí. ¿Cómo? Oh, los están espiando. Ay, ¿por qué? Qué horror. Espero que en las próximas escenas que me enseñen saber la historia de por qué los están espiando. ¿Quiénes son estos dos? ¿Qué están haciendo? Calma al bebé. ¿Cómo lo calmo? ¿Cómo calmamos a este bebé? Ah, igual. Si le pongo un... No, iba a decir una sonrisa. ¡Sí! ¡Bien! Qué bien se me da. Claro, después de 278 niveles, pues voy aprendiendo. ¿Qué esconde bajo la máscara? A ver, aquí para descubrirlo, pues tenemos que quitar la máscara, obviamente. ¿Qué es esto? Ah, ¿se está sacando mocos con la lengua? Bueno, esto prefería no descubrirlo, la verdad. Siguiente. Encuentra al gato. Aquí está el gato, ¿no? Ah, no. Esto es una ardilla. O algo así. Pero, ¿el gato dónde está? ¡Ay, no! Está en el fuego. Ah, bueno. Está escondiéndose o calentándose con el fueguito. ¡Ay, qué mono! Córtale el pelo. Pues ya lo tiene bastante corto. Ah, vale. Puedo cortárselo así. O así. No le ha gustado, ¿eh? Esto ha sido un poco terrible. Haz que los gatos se interesen por la imagen. Vale, hay unos gatos durmiendo y hay que hacer que se despierten. Pues igual si creamos algo como que les guste mucho de comida, como un pez. Eh, por ejemplo... No sé. ¿Por qué no se puede borrar este punto rojo y el resto sí? A ver, si hacemos así, ¿qué pasa? ¡Ah! Es lo típico de que los gatos persiguen las lucecitas rojas. Vale. ¡Uy! Mejora el pie. Eh, pues mira, para empezar, quitamos las uñas. Quitamos las rojeces, las heridas, las durezas y ya tenemos al pie, vamos, limpísimo. Muestra la foto. Pues ya está. Pues, ah, no, no se puede borrar. ¿Cómo? Ah, sí. Quitamos la luz. Ah, vale. Son esas fotos que se ven con otro tipo de luz. Vale. Ah, no, pero no, aún no he ganado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Más aquí? ¿Qué más hago? Ah, vale. Quitarlo un poco la oscuridad. Y ya tenemos la foto. Oh, qué adorable. Salva a la princesa. Te voy a cortar el pelo, princesa, lo siento. Tengo que cortártelo así, perfecto, para que no suba este ogro. Encuentra el águila. Esto no es el águila. A ver, igual es una chica disfrazada. Ah, mira, es un tatuaje. El águila, claro, a veces hay un poquito de trampa. Salva la cebolla. Ay, no, tiene que salvarse del cuchillo. Bueno, pues igual, si lo transformamos en un tenedor o algo así, o no sé. ¿Qué puedo hacer? Ah, cortarse ella misma y así el otro llora. Y no la corta. Pero bueno, ha acabado cortada igual. En fin. Borra al oso malvado. Uy, cuantos osos. Ah, depende de las cejas. Mira, mira. Este es el que está más enfadado, es este. Lo borro. Lo borro y ya está. Todos felices. Ayuda al caballero. Pues mira, te ayudo. Te quito la piedra de aquí y así puedes sacar la espada tranquilamente. ¿Cómo? Es un globo. No entiendo. Elimina el ex... ¿Cómo? ¿El exceso de qué? A ver, piedra, papel o tijera. No sé. ¿Qué está pasando? No comprendo. Igual tengo que quitar uno. Este, ¿no? Este no está jugando. Es verdad. Porque hacer así no es piedra, papel o tijera. ¿Esto qué es? Así que perfectísimo. Ya están jugando tranquilamente. Ayuda a los químicos. Ay, pone que no hay que hacer lo que están haciendo. Pues, ah, bueno. Igual si elimino este cuadro significa que sí que se puede hacer. No. Voy a quitar este botecito. Y ya está. Perfecto. Así no explota. Borra las diferencias. Pues, no sé. Ah, ya está. ¿Solo era eso? Ah, no. Hay más. No sé qué más. Ah, mira. Esto de aquí no lo tiene. Y ya. Perfecto. Muy fácil este. Enciende la lámpara. Pues, ahí está. La encendemos. Ah, pero ¿cómo se enciende? ¿No hay un interruptor? Ah, ¿esto qué? Ah, mira. Si borro esto de aquí. Es como que se hace la luz. Y hace como que ya se ha encendido. Así que. Perfecto. Qué satisfactorio. Elimina el exceso otra vez. Vale. Pues, aquí lo que no hay es un cactus. Así que lo quito. Y ya está. Pelota, panda y chaquetita. Encuentra un alien. Pues, seguro que está aquí. Ah, pues, no. Este es un humano. ¿Igual es ella? ¡Es ella! ¡Qué horror! Y había un gatito aquí. Ay, por favor. Salvad al gato. Enciende la música. Pues, no sé. ¿Cómo puedo encender la música? Ah, estos son platillos. ¡Mira! En vez de casco son platillos. Así los puede tocar y suena la música. Arregla el cuadro. A ver, yo creo que así, ¿no? Así mejor. Sí. Haz que sean iguales. Pues, a este le sobran los dedos. Entonces, lo siento. Tengo que quitarte dedos. ¡Oh! ¡Pobrecito! Ayuda al ninja. ¿A qué exactamente? No entiendo. Igual si le quito esto. No sé. No comprendo qué tengo que hacer aquí. A ver, le quito esto. ¿Y qué pasa? Ay, es que aunque se lo quite, no sé qué pasa. No sé de qué sirve. Si hago así. Así. ¡Ah! Vale. La parte de los ojos. Solo para que pueda ver. Ahora sí que es un ninja. Ayúdalo a taparse. Pero bueno. Esta chica ha puesto... Ah, vale. Ya los he quitado. Ya está. Había puesto tornillos para poder taparse ella y que no le quite la manta. Increíble. Muy random. Encuentra el equilibrio. ¿Cómo? No estoy entendiendo. ¿Aquí qué hay que hacer? Ah, si le pongo un color más clarito, tenemos equilibrio. Porque tenemos un color claro y otro oscuro. ¡Qué monos! Abre la caja fuerte. Uy. A ver. 0, 0, 38. Uy. ¿Qué es esto? Hay una cucaracha. Pues no sé. ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, mira. Si borro esto y esto, hacemos un 38, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Pero ¿por qué no sirve? Ay, no. Vale. Por uno y ahora el otro. Sí, ahora sí. Había que hacerlo por partes y ya tenemos dinerito infinito. Mantente en forma. Ah, vale. Pues mira. Yo creo que si hacemos así ya... Bueno, no sé. Porque he visto un cuadrado. Ah, no. Tampoco. Quitamos la hamburguesa. No. Quitamos los granitos. Tampoco. No sé. ¿Qué hay que hacer? Igual quitamos todo. Absolutamente. Pero ¿de qué sirve? Es un cuadrado. Es muy raro. Es un poco random, ¿no? Este nivel. Nivel 306. O sea, ¿cuántas veces he jugado ya a este juego? Esto es increíble. En fin. Exprime el zumo. Vale. Pues mira. Lo siento, naranjita. Tienes que venir aquí. Ah, no. ¿Cómo lo hago? ¿Qué es esto? Ay, mira. Un ratón se ha comido todo. Pero no sé. ¿Qué hay que hacer? Ah, mira. Si lo quito. No, tampoco. Igual media naranja. Así. Y podemos cortar. O sea, podemos hacer que se exprima, ¿no? Haciendo así. No. ¿Por qué no sirve? No sé qué hacer aquí. No entiendo. No estoy comprendiendo. A ver. Si elimino esto. ¿Qué pasa? Nada. Yo lo que quiero es hacer media naranja para que pueda exprimirse. Ahora. Había que hacerlo por la parte de arriba. Ay, pobrecito. Se está convirtiendo en zumo. ¿Qué esconde la oveja? Pues mira. Hacemos así. Y lo podemos ver. Unos buenos músculos. Increíble. Elimina el exceso. Otra vez. ¿De qué? Ah, igual tiene muchos dientes, ¿no? Ah, pues no. Igual solo tiene que tener unos dientes arriba o solo abajo. No, tampoco. No sé. No puedo borrar nada más. ¿Qué hago? Yo creo que es los dientes, ¿eh? Creo que los dientes... Es que me parece mucho mejor así que con dientes. Me parece más realista. Pero no me deja... Ah, solo los colmillitos. Oh. Consigue el color naranja. Vale. Pues el naranja se hace con rojo y amarillo. Fabrica una pluma estilográfica. ¿Cómo? Ah, pues mira. Yo creo que la pluma está aquí, ¿no? Entonces aquí lo que hay que hacer es quitar esto y tener una plumita, ¿no? No sé. A ver, a ver. Sí, efectivamente. Ah, no. Hay que hacer algo más. Ah, quitamos esto y ya está. Y así tenemos la pluma completa. Esculpe como en la foto. Ah, quiere que tenga... O sea, quiere tener el jarrón. Ah, pues ya está. Mira. Ya lo tenemos. Qué fácil, ¿no? Déjales hablar. Vale. Tengo que hacer que estos dos hablen. Pues no sé. Ah, debería quitar. Yo creo que los aparatos electrónicos y así... Uy, la cabeza. Pero bueno. No entiendo. Ah, no. No puedo quitar. No sirve de nada. Ah, el router. Yo creo que si quito el router ya está porque así no tienen internet y se ponen a hablar. Córtale el pelo como en la foto. Bueno, pues tiene como el pelo así recto y la barba así, ¿no? ¿Cómo que no? Sí, yo creo que sí. La tiene así. ¿Cómo que? ¿Cómo? Pero bueno. No entiendo. No estoy... Ay, mira. Cambia muchísimo sin barba. Increíble. Pero oye. Ah, vale. Es el bigote lo que tengo que quitar, creo. No, o sea, bueno. El bigote. Esto así y el pelo cuadrado. No, ¿cómo que no? Ay, por favor. No sé. No entiendo. ¿Cómo lo tengo que hacer? Yo creo que es así, ¿no? A ver, así, así, vale, y así. ¿Qué? ¿Por qué no sirve? No estoy entendiendo. Pero si lo estoy haciendo perfecto. Pero bueno. Lo estoy haciendo súper bien. Vale. Creo que aquí me va a costar esto porque es que no entiendo. O sea, a ver, ¿puedo hacer clic en la foto? No, no la puedo ver más grande. Pero es que lo estoy haciendo tal cual. O sea, mejor no puedo hacerlo. Es así. Es así. A ver, más o menos. Porque es que tampoco... Bueno, no sé. No sé qué tengo que hacer. No quiero pedir una pista. Igual no tengo... ¿Cómo? Ah, era al revés. La foto la tenía que ver al revés. Vale. Oye, pues... Eh... Un poco trampa, ¿no? Eso. Encuentra el lobo. Eh... Vale, pues el lobo tiene... Ay, mira. Ya está. Lo he encontrado. Fácil y sencillo. Haznos felices. Oh, ¿esto es queso? Ah, no. Es la tierra. O sea, es... Vale, vale. Pues seguro que tienen que juntarse. Así que mira. Creo un caminito. Y mira, ya pueden estar juntitos. Aunque este como que solo tiene cabeza. Bueno. En fin. Ayuda a escribir el documento. Vale, pues hay que quitar el gatito porque es que no lo deja escribir en absoluto. Persigue al ladrón. Uy, 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 uy. A ver, a ver. Esto, ¿cómo lo hacemos? Ah, el perro. Si el perro lo dejamos suelto, seguro que le ladra y ya está. Y así se va y no roba nada. ¿Dónde está el error? Eh... No sé. Es que este gorro es como de Navidad, ¿no? Igual hay que quitarle esto. No, no sirve. Sí, no. Eh... Esto... No sé. Ah, mira. No sé. No sé, pero le puedo quitar la ropa. ¿Pero qué hago? No sé qué hay que hacer aquí. No sé cuál es el error. Igual es el sombrero y tengo que dejarlo así. No sé. Esto no puedo borrarlo. El instrumento... Eh... Igual. Ah, la falda igual tiene que ser así. Sí, más cortita. Vale. Sálvalo del peligro. Ay, pobre tortuga. Eh, pues no sé. Ah, mira. Si lo metemos dentro, así, ya está. Protegido en su casita. Encuentra los cerebros. Seguro que están aquí. El... ¡Uy! ¿Qué es esto? Horrible. A ver... Ah, mira. Llevo unos canzoncillos de... Ah, un momento. ¿Qué? ¿En dónde está? Qué horror, ¿no? Eh... Eso son los... Ah, tengo que encontrar más cerebros. ¿Dónde están los cerebros? Pues aquí. No, es que... ¿Esto qué es? ¿Son gusanos? Ay, no sé qué. Ay, no sé. Ah, mira. Ya está. Ahí estaba el cerebro. Limpia el... ¡Uy, qué mono! Limpia el maquillaje. Bueno, pues vamos a quitarlo. Vamos a desmaquillarla. ¡Qué satisfactorio! ¿Qué necesita el doctor? ¿El doctor? Mmm... Eso. Un helado, no. Un... Un palo para mirarle la garganta. Ayuda a conducir. A ver... Uy, está peligroso este caminito, ¿eh? Pues mira... Ah, mira. Si hacemos así, seguro que encaja, se cae... No, a ver. ¿Pero cómo hacemos para que se caiga? O sea... ¿Cómo? ¿Cómo? No sé. Para que... Así, así. Mira, mira. Yo hago esto así. Esta cosa perfecta. Y la plataforma encaja... ¿Cómo que no? Sí. Tiene que caer abajo y así puede pasar por encima. Oye, ¿cómo que no? Que sí. Que es una buenísima idea la que tengo ahora mismo. Vaya. Pues no sé. Y si hago... No sé qué tengo que hacer. Ah. Vale. Solo era un trocito. No todo. Vale. Perdón. Dale de comer al robot. Oh, pues igual el robot quiere comerse un teléfono. Eso comen los robots. ¿Cómo funciona? Pues mira, le das al play. Ah, no. No. No, no. ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah. En realidad, el dragón da fuego para que se caliente el pollo. Qué aleatorio. Hay cada nivel que flipo muchísimo. Llama la atención de la chica. Ah. Es Aladín. Y Yasmín. Y pues... Ah. En vez de una alfombra mágica, una tarjeta de crédito mágica. Arregla la manicura. Uy, perfecto. Mira, yo creo que si cortamos así, ya está. Ya queda bien mona. ¿Cómo que no? Sí. Ay, perfectísima. Me encanta. Salva a los turistas. Ay, Dios mío. ¿Pero esto qué es? Ah. Esto en vez de ser un dinosaurio, pues es un submarino. Elimina los tatuajes. Vale. Pues venga, hacemos así y los eliminamos. ¿Cómo que no? Pero también tiene tatuajes en los pantalones. No entiendo. Oye. ¿Pero por qué no los están eliminando los tatuajes? Pero si es lo que estoy haciendo. No comprendo. No estoy comprendiendo. Eh, a ver, hacemos así. Pero si ya están eliminados. Ah, pero si ya lo he hecho antes. A veces va cuando quieres. Entonces tienes que hacerlo perfectísimo. Asústalos. Ay, pues... Oh, pobrecitos. Me quedo muchas veces en shock con este juego. Ayuda a lavar el coche. Ay, pues mira, ya está. Ya está. Te quito las manchas, ¿no? ¿No? Eh, o quito los pájaros, claro. Y así nos hacen popó y no tiene que limpiarlo. Eh, súper inteligente. Doma a la serpiente. Pues con una flauta, ¿no? No con una trompeta. Sí, bueno, con un... Ya me entendéis. El instrumento este. Genial. Peina las cejas. Turú. Bueno, a ver si hacemos así. No, así. Sí. Salve otra vez a los turistas. Ahora, ¿qué es esto? No entiendo. No comprendo. No los he salvado en absoluto. Pero si están... Eh, pero si esto es un monstruo. No, hazle feliz. Eh, bueno, pues... Ah, quiere conseguir esto de aquí. Pues igual si... No sé, ¿le hago yo la forma? No, es que no sé cómo se hace, la verdad. No puedo hacerlo. A ver, de esta manera no puedo borrar esto. Igual si borro esto directamente, así ya no quiere nada. No, tampoco. Oye, pero no sé. ¿Cómo lo hago? Eh, ah, le quito el pelo. Ah, lo convierto en un bebé. Y así se queda feliz solo con la herramienta. ¿Por dónde puede pasar el coche? Pues por aquí no, porque hay un agujero. Así que voy a borrar esta flecha y así va por la izquierda y no se choca. Ni pasa nada. Lo he salvado. Por cierto, gracias por los 300.000 suscriptores. Y no olvides suscribirte para llegar a 400.000. Hazlo bien. ¿Qué significa? Hazlo bien. Eh, ah, bueno, pues que tiene que llegar la diana al 10, al 100. Ah, pero no hay 100. A ver, si quito esto, ¿qué pasa? No, voy a quitar estos números. No, tampoco puedo. Aquí no puedo borrar nada más. Ah, vale, yo creo que sí quito un número. Ahora sí, el 10 coincide con el 10 porque el 100 no existía. Arregla el cassette. Eh, vale, a ver, hay un cassette que está con una cinta fuera. Significa que no funciona. Así que yo creo que sí quito la cinta. Ya está solucionado. Consigue el oro. Uy, Dios mío, aquí está un poco complicado. El oro está muy abajo. Hay muchos obstáculos. Igual debería simplemente quitarlos. A ver, lo voy a intentar. Hago así. ¿Y llega? No, no llega. Ah, pero aquí hay como una cuerda con un imán. Entonces, si quito esto de aquí... ¡Sí! Vale. ¿Cómo ha sido? He quitado el tronco y entonces ha desaparecido el resto. Bueno, no sé cómo lo he hecho exactamente, pero me sirve porque ya está contento con su oro. Súbete a la valla. Vale, ¿yo quién soy? Eh, ¿este o este? No entiendo. Bueno, pues vamos a quitar este. No, que... Uy, no entiendo. Ah, ¿qué es esto? A ver, ah no, hay un dibujo que está aquí para distraer simplemente. Sí, borro. Ah, mira, había una puerta escondida. Y vale, yo era la niña pequeña. Sí, pobre, el chico este se ha quedado ahí un poco... Bueno, en fin. Ayuda al elefante a volar. Eh, vale. Pues, ¿cómo lo hacemos? Igual debería... ¿Qué hay aquí? Ah, hay un ratoncito. Y aquí tiene unos globos. Eh, pues no sé. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo hago? Es que si borro... Ah, ya sé. Sí, eso. Hacemos que pese cero kilos y así puede volar. Enciende la luz. Eh... Bueno, no sé. ¿Dónde está la luz? Ah, mira, aquí hay una luz. Ah, vale, vale. Es un pececillo que tiene una lucecita. Así que ya está. Lo tenemos. Y así el bebé puede leer. ¡Qué mono! Mira la radiografía. Pues la miramos. Ah, ya está. Ya la hemos visto. Qué fácil, ¿no? Hay algunos niveles que son muy fáciles y otros súper complicados. Ya voy por el 348. He jugado un montón a este juego. A ver, ve a la moda. ¿Cuál es la moda? Pues no sé. Ah, debería quitar el negro para que aparezca un color estupendo en la camiseta. Sí. Levanta la carga. Vale, ¿cómo hacemos para que...? Pues ya está levantándolo, ¿no? A ver, si quito los troncos. No, esto por aquí. No sé. Ah, igual si hago la pelota más pequeña, mejor. Porque así, pues, puede... No, no sirve. No. A ver, es que no estoy comprendiendo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que levantar la bola esta, pero ya lo está haciendo. Entonces, igual, no sé. ¿Quito la cuerda? No, no la quito. Yo creo que tengo que hacer la bola más pequeña, pero no me sirve. La verdad que no me está sirviendo. Y no sé qué tengo que hacer. Ay, ¿veis? Este es uno de los niveles que yo no comprendo, que son difíciles. Es que, ¿qué hago con estos troncos? No entiendo. ¿Por qué están aquí? ¿Para despistar? Ah, igual podría quitar la bola directamente y así... No, no, tampoco. Ay, no sé qué tengo que hacer. No me lo puedo creer. Yo no quiero pedir pista, por favor. A ver, no sé. Estoy intentando borrarlo todo absolutamente, pero no me sirve nada. Voy a pedir una pista, me parece. ¿Cómo? ¿Ves? Es lo que yo decía. Siempre me pasa lo mismo. Pido la pista y es exactamente lo que yo quería hacer. A ver, vale, perfecto, increíble. A ver, ¿por qué no hay agua? Bueno, aquí tenemos una manguera, la cual no tiene agua, así que las pobres plantitas están muriendo. A ver, pues, ¿por qué? ¡Uy! ¡Uy, no! Está haciendo que no pueda pasar el agua. Vale, ya está. Solucionado. Ahora, a regar las plantas, pero se ha mojado entera. Encuentra al ladrón. Bueno, pues, obviamente, está aquí. ¡Ah, no! ¡El Papá Noel! Entonces, ¿dónde está el ladrón? ¡Uy! ¿Cómo? Este... No, tampoco, es otro... ¿Cómo? Hay un Papá Noel ladrón. No, este, este... Sí que es ladrón. ¡Ah, vale! Es un ladrón que acaba de raptar a Papá Noel. ¡Ay, no! Bueno, menos mal que lo hemos descubierto. Juega al voleibol. Aquí tenemos a tres zombies. Un poco... Me da un poco de miedito. ¿Y cómo jugamos a...? ¡Ah! Igual con su cabeza podemos jugar a... Bueno, pueden jugar a voleibol. No, no sé, la verdad, no tengo ni idea. Pero yo creo que es eso, ¿no? Porque no veo otra opción. Eh... A ver si borro aquí... Es que no sé qué hacer. ¿Cómo lo hago? No sé. ¡Ay, Dios mío! No entiendo nada. Tengo un poco de miedo en este nivel. ¡Ay! ¿Ves lo que yo decía con su cabeza? Al jugar a voley. Estoy traumatizada. ¿Dónde está el error? ¡Ay, son las doce! Entonces, cenicienta... ¡Ah, ves! Tiene que convertirse la carroza en una calabaza como en cenicienta. Repártelos equitativamente. Vale, pues vamos a hacer así. Y ya está. Cada uno tiene dos salchichas. Y los perritos contentos. Ayuda al caracol a moverse. Bueno, pues no sé. Muévete. ¡Ay, qué caracol más mono, eh! Por cierto. Tiene el caparazón este rosita. ¡Qué mono! Bueno, pues no sé. ¡Ay, mira! Aquí hay un gusanito. Pero ¿cómo puedo ayudar a que se mueva? Igual le puedo quitar el caparazón. Y así se mueve más rápido, ¿no? A ver. No, no sé. ¿Y estas hojas para qué están? Para despistar. ¡Ay, no sé qué hacer! ¿Le quito toda la tierra? No, no entiendo. No me puedo creer. ¡Un nivel difícil! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! Vale. En vez de quitar el caparazón, se mete dentro y así. Se mueve más rápido. Genial. ¿Qué está haciendo? Pues lavarse las manos. ¡Oh! ¡No! Es una trampa. Tiene ahí un montón de dinero. Es un mapache ladrón. Pues ya está. Te he descubierto. ¿Quién construyó la casa nido? ¿Quién? Pues... ¡Ah! ¿Pinocho? No me lo puedo creer. ¿Qué hace ahí Pinocho? Eh... Vale. Pues bueno. Ya está. Te he descubierto, Pinocho. ¿Has construido una casa nido? ¿Quién juega de portero? Eh... De portero... Vamos a... ¡Ay, ay, no! Un pequeño monstruo que acabamos de descubrir que está ahí. ¡Qué horror! Anima al equipo. Pues... No sé. ¿Qué significa esto? ¡Ah! Paz y amor. Así animamos a todo el mundo. Encuentra el fuego. ¡Ay! A ver. ¿Cómo puede hacer fuego? O... Pues... Está haciendo como el símbolo de hacer fuego con las manos. Pero... ¡Ah, sí! Lo está haciendo. Pues ya está. Pues mira. Quito esto. Y ya está. ¿No? ¡Sí! ¿Quién vive en el iglú? Pues un pingüino. Ah, pues no. Uno. Pero bueno. Ya está. Ya te hemos descub... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Que sí. Que ya lo hemos descubierto. Ya te he dado la respuesta. Este es el que vive en el iglú. Sí. ¡Uy! Tiene un poco de frío ahora mismo. ¿De dónde vienen los copos de nieve? Pues de la nieve, ¿no? Digo... ¡Ah, no! Es de un osito que está... Pues... Haciendo... ¿Cómo? Esto es un copo de nieve. Pero si son como flores, ¿no? Me he perdido. En este nivel estoy perdida. ¡Cúbrelo! ¡Uy! 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 ¡Ah, pues mira! ¿Cómo? Esto es una manta. ¿Cómo lo va a cubrir? ¡Ah! Cubrir de taparlo. ¿Y de qué sirve eso? En fin. Salva al fan. ¡Uy! 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 El fan es este, ¿no? ¿Y cómo los...? ¡Ah! Pues mira, se hace pasar por uno de ellos y así todos amigos y del mismo equipo. Envía una señal de socorro. ¡Ay, no! ¿Cómo lo hacemos? A ver, no tiene internet. Eh... Pues no sé. ¿Cómo? ¿Y esto qué es? Es un pez que está dejando como unas olas. Pero ¿cómo lo... ¿Cómo hago para enviar la señal? ¡Ah! ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Mira, tiene un agujero. Vale, eso es lo que le ha pasado. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Podría, eh... Creo que tiene que usarse esto de alguna manera, pero no sé cómo. A ver, no sé. Es que no entiendo. ¿Qué señal hay que hacer aquí para enviar la señal? O sea, la cosa de socorro. No sé, no entiendo. ¡Ay, no! A ver si hago así. Es como la señal de... No. ¡Sí! ¿Qué? ¡Ah! He hecho la señal del wifi. Así que ha tenido wifi y puede poner en su tablet SOS. ¡Qué random! A veces es muy aleatorio esto. ¿Qué está soñando? ¡Uy! Está soñando con comida. ¿Ah, no? Bueno, sí. Bueno, con... ¿Un croissant, hombre? En fin. Taca una radiografía. Bueno, pues mira, hacemos así. ¡Ay! Tiene mariposas en el estómago. Está enamorado. ¿Quién no pasará por seguridad? ¡Uy! A ver qué tiene. Mira, este no tiene nada en la maleta. ¿Y este? ¡Uy! Tiene chuches. Bueno, pero no pasa nada, ¿no? Ah, ¿qué? ¿Cómo? A ver, el más sospechoso es este. Pero creo que lo único que tiene son chuches. A ver, ¿esta? Se está haciendo pasar por... O sea, se ha puesto una peluca para ocultar el arma. ¡Qué horror! Menos mal que lo he salvado. Ayúdalos a besarse. ¡Oh! ¡Qué monos! Pues igual... Ah, mira. Le quito los espaguetis y así se besan. ¡Sí! Encuentran la salida para el perro. Ay, no. Pues bueno, la puerta, ¿no? Mira, ya está. Es esta, ¿no? La salida. ¿Hola? Sí, una mini puerta. Como todos los perritos. No sé, no entiendo. A ver si lo quito todo. ¡Hola! ¡Qué paisaje más bonito, eh! Por cierto. Oye, pero no me deja. ¿No me deja borrarlo todo? No entiendo. No estoy entendiendo. Yo creo que así ya está, ¿no? Puede salir por ahí. No, le estoy haciendo una puertecita. ¡Ahora sí! Madre mía, hay que hacerlo. A veces muy exactamente como ellos quieren. Encuentra la botella de agua. Ay, no. Se va a secar. O sea, a morir de sed. Vale, aquí hay una... ¿Qué? ¿Esto es una botella de agua? Ah, se ha encontrado una lámpara del genio de la lámpara y le ha dado una botella. Vale, genial. Lava los platos. Bueno, pues ya lo está haciendo, ¿no? Ah, es un... Es un elefantillo. Oh, y le está dando el agua. Qué mono. Un poco raro, ¿no? Búscale comida. Uy, seguro que hay algo aquí escondido. Mira, aquí hay comida. Ya está, ya está. ¿Cómo que no? Ah, también aquí. Todo, todo, todo es comida. Tú, vaya... Guau, es como un sueño esto, ¿no? Ha crecido. Vale, pues entonces si ha crecido, ¿ya no le hace falta el biberón? O igual debería quitarle la barba. No sé, ¿qué tengo que hacer? Ah, en vez de un biberón, un vaso de agua. Sí. Desatasca el inodoro. Ay, Dios mío. Hay alguien que se ha pasado un poco en el inodoro y el hada madrina tiene que solucionarlo. Ah, mira, pues en vez de un chupa chup, un desatascador solucionado. ¿Dónde está el error? Uy, ¿este es Papá Noel? La nariz es rara. ¡Ah, no! ¡Es el green! Te hemos descubierto. Elimina el exceso. Uy, es que no sé qué hay aquí. Parece un perro, pero a la vez tiene una cola demasiado larga, ¿no? Se la voy a cortar un poquito porque yo creo que tiene que ser como... Ah, no, ¿no es eso? Es que parece como un zorrito. Ay, no sé. ¿Qué es el exceso de aquí? No lo sé. Yo sigo pensando que es la cola, pero no entiendo lo que tengo que hacer exactamente para que esté correctamente. A ver, un poquito más. No, no sé. ¿Qué hago? A ver, ¿le quito esto? ¿Solo? ¿Lo blanco? No, tampoco. No. No sé qué tengo que hacer. No quiero buscar una pista, por favor. Es lo último que quiero. Si hago así, simplemente. Y si la quito entera con mucho cuidado sin tocar nada más. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no me sirve. Tengo que pedir una pista. Pero si es lo que estoy haciendo. No me lo puedo creer. Me dice que la pista es quitarle la cola y es exactamente lo que he hecho. No puede ser esto. Esto siempre me pasa. Salva a la chica. Uy, está en paracaídas. ¿Y cuál es el problema exactamente? Ah, que se ha enganchado. Se ha enganchado. Vale, pues. Ah, no. ¿Qué? Ah, ya está. En vez de paracaídas, está haciendo puenting. Llega a la casa. Ay, qué bueno. El barquito tiene que llegar a la casita. Y no sé, ¿qué puedo hacer? Ah, vale. Quitarle una de ellas para que pueda con el viento llegar. ¿Quién atrapa al pez? Pues, oh, un pescado. Hay un pescado. Un gato. Un gatito está intentando atrapar al pececillo. Vaya, tiene hambre. ¿Quién controla las muñecas? Pues, oh, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué animal es este? No me acuerdo. Pero bueno, lo está controlando él. Así que ya te he descubierto. Ay, no me deja. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero sí ya está. Sí es él. Lo he visto. Lo estoy viendo. Oye, no me lo puedo creer. Ah, bueno. Igual lo que tengo que hacer es quitar el mantel este de aquí para que se vea ahora. Ahora sí. Qué raro, ¿no? Encuentra un lugar para patinar. ¿Cómo? ¿En la luna? ¿En la luna cómo va a patinar? No estoy entendiendo. Bueno. ¿Cómo lo hago esto? A ver. Ah, igual si hago que la luna esté medio llena. ¿Puede patinar por...? ¿Cómo que no? ¿Puede patinar por ahí? Sí, puede patinar. Sí, ahora. ¿Encuentra el pato? Ay, hay un pato. Ah, pues mira, ya está. Lo encontré. Uy. ¿Qué? Ah, pero... ¿Y los otros qué son? ¿Quién es realmente un payaso? Ah, es un mimo. No es un payaso. Te hemos descubierto. Lo siento. Haz un descubrimiento. ¿Vale? Ah, mira. Sí, claro. Ahí está. Si conectas un cable rojo con un cable azul, seguramente aparece... ¿Cómo que...? Oye, hola. ¿Qué? No entiendo. ¿Por qué puedo quitarle la camiseta? Pero vamos a ver. Si lo estoy haciendo bien. ¿Cómo que no? Pero mira, para que se conecte la luz. Ay, no me lo puedo creer. Yo creo que conectando esto, pues ya está. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no me sirve? No lo entiendo. ¿Estará para despistar? Y realmente es otra cosa. Es que no entiendo. No lo sé. No, pero... Ay, no entiendo. Ah. ¿Qué? Pero si lo estoy haciendo. Ah, es que tiene que hacerlo de uno en uno. Yo lo he estado borrando todo porque quería hacerlo todo a la vez. Pero no, es de uno en uno. Y así descubre cómo se hace la luz. A veces el juego me pone un poco nerviosa. Encuentro un objetivo para el pájaro. Ay, pues bueno, igual... ¿Qué? ¿Le va a picar la cabeza? Envía la carta. Ay, qué carta. ¿Por qué el búho está tan triste? No entiendo. No estoy entendiendo. ¿Y cómo lo hago para enviar la carta? ¿Le quito esto? No. O sea, si la tiene en la boca. ¿Cómo me la envío? Ay, no, no sé. Tengo que hacer que sea más pequeñita para que... No le... Sí. Perfecto. Ya está feliz. ¿Qué ha atrapado el gato? Uy, uy, uy. ¡Uy! ¿Cómo? Pero si esto es un dinosaurio. Se va a pensar que es una rata y en realidad es un dinosaurio. Aquí hay un poco de peligro. ¿Qué está haciendo? Pues una bola de nieve. Ah, no. Está empujando un carrito de un bebé. Bueno, por suerte he quitado ya la bola de nieve y no hay nadie en peligro. Encuentra el tambor. Uy, pues seguro que... Mira, en su cabeza. Lo sabía. Cepilla el pelo. Bueno, pues no tiene mucho pelo. Así que lo tiene solo en los lados. Igual el cepillo tiene que ser... Pues así, ¿no? Como sin... Sin... ¿Cómo que no? ¿Oye? ¿Hola? No entiendo. Así. Ahora... Qué curioso. Yo no sé si existen peines así en realidad. Pero bueno, es un buen invento. ¿Cómo flota el fantasma? Ah, pues porque realmente tiene un globo dentro. Oye, pero que ya lo he descubierto. Hola. Hola, lo he descubierto. Sí. Ahora. Haz combinaciones. ¿Qué significa? Ah, igual lo que tengo que hacer es quitar esto de aquí para que la llave pueda entrar. Porque si no, no... ¿Hola? Sí, así la llave puede entrar y son felices y se enamoran el candadito y la llave. Increíble. Seguimos. Ayuda al estudiante. Ya vamos por el nivel 119 y se nota porque cada vez es más complicado. Ayuda como lo ayudo. Está jugando, le está enseñando y a la vez no puede estar jugando porque está en clase. Entonces, ¿qué hacemos? Le quitamos el ordenador. ¡Ah! Le quitamos el juego y ponemos lo que realmente tiene que hacer porque, claro, si no, no va a aprender. Le dan miedo las montañas rusas. Pues, ¿qué hacemos? Pues, pues, adiós montaña rusa. Quitamos lo que viene siendo esta curva de aquí. Sí, yo creo que hay que quitarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Quitamos la curvita y siguen por ahí sin ningún tipo de miedo. Increíble. A mí también me dan miedo las montañas rusas. La verdad, también lo haría. Atraca el barco. Vale, el barco tiene que llegar aquí. ¿Cómo lo hacemos? Ah, sí, claro. Porque eso era realmente un helipuerto. Así que mucho mejor. De esta manera. Salva al pingüino. Ay, hay un oso que quiere atacar al pingüino. Pobrecito. Eh, pues mira, yo creo que si quitamos un poco... Sí, lo sabía. Los separamos. Y así, eh, salvadísimo. Increíble. Cómete el filete. ¿Y cómo me lo como? Eh, está aquí totalmente cocinado. Eh, no sé qué... Ah, igual si transformo esto en un plato... Sí, podemos comer... Ay, no, el filete está muy triste. Pobrecito. Eh, bueno, continuamos. Encuentra el cangrejo. A ver, el can... Uy, aquí... Este pico es muy grande. Seguro... Sí, lo sabía. Estaba aquí escondido. Hazte con el paquete. Eh, pues firmamos aquí y ya está, ¿no? No, ¿qué hacemos? No estoy entendiendo. Pues me quedo con el paquete. Eh, ¿cómo lo hago? No sé. A ver. Normalmente me está entregando un paquete a mí. Entonces lo que tengo que hacer es firmar para que me dé el paquete. Pero no me está sirviendo de nada. Igual si borro todo... No, tampoco. Eh, si dejo solo la cruz, sirve, ¿no? Eh, le borramos la mano, ¿no? Tampoco. No sirve nada. ¿Qué hago? Si borro la caja, me la quedo. Ya está. No. ¡Ah! Si quito la parte de abajo de la cruz, se convierte en un tic. Y entonces ya me lo puede dar. Sí. Qué increíble. Saca el dedo de la nariz. Ay, Dios mío. Eh, pues lo hacemos así y ya está, ¿no? Ah, no, no, no. ¿Qué hacemos? Sacamos el dedo directamente, lo eliminamos completamente. No, ¿tampoco? ¿Cómo que no? Debe ser así. Si no, ¿qué hago? No entiendo. A ver, borro toda la mano y sirve de algo si hago esto. ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué asqueroso! No me apetecía mucho hacer esto, la verdad. Encuentra al gato. Vale, aquí tenemos una chica con un árbol de Navidad, una caja muy grande, dos pequeñas, pues seguramente el gato estará... ¡Ay, no! No está aquí. Está su casa, pero no está el gato. ¿Dónde está? A ver, igual... ¡Ay! Lo tiene ahí escondidito. Parecía que estaba embarazada, pero no. Tenía al gato escondido. Continuamos. Salva al castor. ¡Uy! ¿Qué le pasa? Estos dientes son normales. Son muy grandes. ¿Cómo lo salvamos? ¿Quitamos el tronco? No estoy entendiendo. ¿Cómo? ¿Le quitamos los dientes? ¿Le quitamos...? ¿Qué hacemos? No sé qué borrar aquí. ¿Qué tengo que borrar? No sé. Igual lo hace... Sí, hacemos los dientes más pequeñitos y ya está. ¿No? ¿Por qué no? No estoy entendiendo. Ah, había que hacerlos más pequeños. Yo lo estaba haciendo, pero ya sabéis que aquí son muy estrictos y hay que hacerlo exactamente donde te dice. ¿Cómo quema? Pues quitamos el sol, ¿no? Quitamos el sol y así no se quema, ¿no? No sé. Sí, efectivamente. Y ahora se congela. No sé si es peor esto, la verdad. Pero bueno. Consigue el color necesario. ¿Quiere verde? Ah, pues mira. Quitamos estos colores y nos quedamos con un verde estupendo. Amarillo y azul verde. Anima al hámster. Ay, está triste. ¿Por qué está triste el hámster? Eh, no sé. Lo podemos poner en la noria y así se divierte un rato, ¿no? Ah, no. Es que al hámster lo que le gusta es correr en la rueda de hámsters. Así que quitamos esto y ya puede hacerlo. Qué mono. Ya es feliz. Ayuda a la chica. Uy, tiene un montón de agujas, ¿no? Pues vamos a quitarlas. Digo. Vale. Increíble. Pobrecita. Funde el muñeco de nieve. Eh, ¿cómo fundo el muñeco de nieve? Pues, eh, a ver. Aquí hay un perro haciendo pis. Quitamos esto. Ah, y así se hace pis encima y lo funde. Aquí realmente no hemos salvado a nadie. Solo hemos destrozado un muñeco de nieve. Pobrecito. Elimina el exceso. Ah, que tiene mucha barba. Pues mira, hacemos así y la cortamos y se convierte en bigote. ¿Lo harán o no? ¿El qué? ¿Qué está pasando aquí? No estoy entendiendo. Vamos a quitar. Ah, quitamos los pétalos y es lo típico de me quiere, no me quiere, me quiere. Y sí, lo quiere. Salva a la abuela. Uy, 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 uy. Hay un cactus aquí que está a punto de caerse. Ah, no, pero el problema no es ese. El problema es que hay un hombre con un... Ah, es un caramelo. ¿Cómo? ¿Pero qué es? ¿Es un arma o un caramelo? Ah, no. Es un gato. Son gatos. ¿Qué está pasando aquí? No entiendo. O sea, le hemos quitado la chaqueta y ha descubierto que son... Pero no estaba en peligro realmente. Son unos gatos y ya está. El cactus estaba para despistar, ¿eh? Por eso. Encuentra una sirena. Bueno, seguro que esta es una sirena. Sí, lo sabía. ¿Dónde iba a estar si no? Hoy se ha enamorado el buceador. Increíble. Encuentra conexión. ¿Cómo? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué hacemos? ¿Quitamos...? Ah, no entiendo. ¿Por qué este animalito estaba escondiendo el wifi exactamente? ¿Dónde está el dinero? Pues supongo que estará en este maletín. Ah, no. Aquí hay un ratón. Ay, seguro que se lo ha comido uno de ellos. Ah, no. Lo tiene él, que es una hucha realmente. No es un cerdito, es una hucha. Y lo tenía escondido. Uy, el otro se ha enfadado bastante. Bueno, ¿cómo funciona el cajero? ¿Y cómo voy...? ¿Qué? Acabamos de descubrir cómo funciona un cajero realmente. Hay un duende ahí con todo el dinero. Qué terrible. Despierta a la chica. Uy, pues vamos a quitarle el libro y así seguro que le... Sí, se ha despertado. Me da un poco de miedo, la verdad. Salva a la chica. ¡No! Pues vamos a quitar esta caja. ¿Cómo? Ah, no. ¿Qué? ¿Pero cómo caben ahí? No estoy entendiendo. Vamos a quitarle... Ah, mucho mejor. Le quitamos la sierra y así no pasa absolutamente nada. Le da una rosita. Devuelve el juguete a la niña. ¡Ay, no! Pues, ¿cómo lo hacemos? Habrá que quitar esto para que... No, no sé. ¿Qué hay que hacer aquí? Se puede borrar absolutamente todo, pero no sé lo que hay que hacer exactamente. Tenemos que hacer que la cuerda sea más larga, pero ¿cómo lo hacemos? O igual quitamos el viento. ¿Y cómo quitamos el viento? No sé. No sé qué hay que hacer aquí. No lo entiendo. A ver, quitamos... No, es que... ¿De qué sirve quitar esto exactamente? No, porque el juguete ha desaparecido. Quitamos la cuerda. No, tampoco sirve. ¿Qué quito aquí? ¿Qué elimino? ¿Qué borramos? No lo entiendo. Ah, a ver si hacemos así. ¡Ah! ¿Qué? Salva a la tarta. ¡Ay, la tarta se va a quemar! Pues vamos a quitarle el fuego y vamos a hacer que no se queme. Increíble. Y tenemos una tarta buenísima. Haz que sea amable. Pues mira, vamos a quitarle las cejas porque yo creo que es lo que más hace que sea súper enfadón. ¿Qué esconde la ballena? A ver, a ver, vamos a verlo en un momentito. Un barco increíble. Ah, ¿no era una ballena? Haz que sean iguales. Ay, pues ¿cómo lo hacemos? Vamos a quitar... Ah, le quitamos... Ay, madre mía, qué terrible. Le he quitado la energía a todos. Yo quería poner a todos en verde y a tope, pero no. Ha sido lo contrario. Qué horror. Levanta la mancuerna. Pues vamos a quitarle este... Vamos a quitarle uno. Sí, así es equilibrado. Y puede levantarlo tranquilamente. ¿Quién ríe el último? ¿Quién ríe el último aquí? Pues no sé. Ah, ¿qué? ¡Hala! Él se cree que tiene la zanahoria más grande, pero no es la más pequeñita. ¿Quién ríe el último ríe mejor? Enciende la bombilla. Ay, hay una bombilla totalmente triste porque está rota. Y hay una luciérnaga que está... Ay, no sé cómo lo hacemos aquí. Igual el cable. Igual hay que borrar. Ay, mira. Yo creo que si él entra dentro de la bombilla con su luz, pues podría hacer luz, ¿no? ¿Hola? Sí, hoy se han ayudado muy amistosamente. ¿Elimina el exceso de qué? ¿Cómo? ¿Aquí qué? ¿Hay muchos? Pues yo qué sé. Pues hacemos así. No entiendo. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Cuántos eliminamos? ¿Por qué hay que eliminar unos cuantos? ¿Aquí son todos iguales? No estoy entendiendo. ¿Qué hay que quitarlos? ¿Todos menos uno? ¿O cómo va? No entiendo. Ah, igual tengo que eliminar la palabra. No, tampoco. No sé. Hay uno que tiene una ventana de más. Vale, pues hay que eliminar este. Sí. Ayuda a cruzar la calzada. Eh... Pues mira, vamos a poner el semáforo en rojo. Así. Hola, hola. ¿Semáforo en rojo? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Para que no pase el camión? No. Pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué eliminamos aquí? Eh... El móvil deberíamos eliminarlo porque es muy peligroso ir con el móvil en la calle. Pero no sé. Lo ponemos... Ah, vale. En verde... ¿Cómo? ¿En verde para quién? ¿Para él? ¿Para el camión? No he entendido muy bien. Creo que aquí acaba esto en una situación fatal. Pero bueno. Crea un ambiente romántico. Oh, ya parece bastante romántico, ¿no? ¿Qué más hay que hacer? Eh... No sé. ¿Qué eliminamos aquí? Ponemos un corazón. ¿Qué es esto? ¿Se puede eliminar la luna? A ver, ¿qué se puede hacer aquí? ¿Quitamos las estrellas? No. Entonces no es romántico. Igual hay que hacer en forma de corazón, ¿verdad? Puede ser. Pero ¿cómo lo hago exactamente? Oh, lo he conseguido. Pensaba que iba a ser más difícil, pero no. Lo hemos conseguido. ¿Cuál es su sueño? Seguro que aquí hay una guitarra. Sí, su sueño es tocar la guitarra. Y ser buen rockero. Haz que el barco zarpe. Vale, pues a ver, vamos a quitar esto. Y ya está. Eh... Más fácil y posible. ¿Quién le ha robado el portátil? Uy, uy, uy. Este tiene algo aquí. Ah, no. No es el portátil. Ah, lo tiene... ¿Cómo? ¿Quién tiene el portátil? No está... Ah, el gato tiene el portátil de la anilla. Eh... Flipo muchísimo. Mejora la nota. Uy, uy, uy. Bueno, pues entonces lo que hay que hacer es hacerlo bien. Porque se ha pasado mucho de la línea. Así que hacemos así. Y ya lo tenemos. Un aprobado estupendo. ¿Qué le falta al tubo? Eh... ¿Qué tubo? Ah, pues no sé. ¿Crema? Mmm... No estoy entendiendo. A ver, quitamos el tapón y así igual sale lo que necesitamos. No. A ver, quitamos aquí el hilo. No. Quitamos esto. No sé. ¿Qué está pasando? ¿Qué le falta al tubo? ¿Por qué hay tantas cosas si solo quiero saber lo que hay en el tubo? No estoy entendiendo. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta al tubo? A ver, vamos a quitar esto de aquí. Igual. Eh... No. Quitamos la pasta de dientes. Eh... No. Quitamos el cepillo. No. ¿Qué hay que hacer aquí? Creo que voy a tener que pedir otra pista. Es que no entiendo. Esto es hilo dental. ¿Pero qué pinta aquí? Voy a pedir una pista. ¿Cómo? Me dice que... ¿Qué es esto? ¿Que hay que eliminar esta parte de aquí solo? ¡Ah! Ja, ja. Vale. Ayuda para sacar un selfie. Ay, Dios mío. No sale el chico por el pelo de la chica. Así. Le hacemos un moñito. Y ya lo tenemos. Salva a la chica. Ay, pues vamos a quitar estas avispas que la van a picar. Ah, pues no. ¿Qué hacemos? Quita... ¿Cómo? No, esto es una trampa. Eh, a ver... Ah, sale un chorro de agua y adiós. Avispas. Encuentra el zapato. Bueno, pues obviamente el zapato lo debe tener... ¿Cómo? ¿Quién lo tiene? No estoy entendiendo. A ver, está en una sartén. ¿Cómo? Eh, aquí una rana. Aquí... No sé. ¿Dónde está el zapato? ¿Qué zapato? No estoy entendiendo. ¿Dónde está el zapato? Lo que no entiendo es por qué está metido en una sartén. Eh... Y por qué tiene una rana en la cabeza y por qué hay un pez comiéndose la pierna. No entiendo nada. ¿Qué pinta un zapato aquí? ¿Dónde encuentro el zapato? No lo sé. ¿Cómo lo hago? No quiero tener que pedir otra pista, por favor. No puede ser demasiadas. Ah, mira. Parece un zapato esto. Hay que hacer así. Sí. Lo he averiguado menos mal. Esto cada vez es más difícil. ¿Dónde está el error? Ay, pues no sé. Hay unos patitos monísimos. ¿Y esto qué es exactamente? Ah, no es un pato esto. ¿Qué es esto? Es un cerdo. Bueno, traumatizada. ¿Quién está haciendo trampas? A ver, dos chicas embarazadas con una bolsa. Eh, yo qué sé. ¿Dónde está la trampa? Aquí está todo bien, ¿no? Aquí... Ah, esta ha comprado biberón. Ah, vale. Pues que no estás embarazada realmente. Has mentido. ¿De quién tiene miedo? Ay, no. Eh, hay un niño tapado totalmente porque está asustadísimo de un fantasma. Bueno, de un... Ah, no. Es su padre haciéndole una broma. O su hermano. No sé. Ah... Uy, y aquí abajo porque hay unos ojos. Uy, uy, uy. Qué miedo. Ayúdales a ganar. Ah, mira. Esto es como el Tetris. Perfecto. Pues mira, hacemos así y ya cabe. Estupendo. Qué satisfactorio. Ayuda a los gatos. Ay, pues no sé. ¿Por qué hay un gato subido ahí arriba? A ver, quitamos esto. Esto no. Mmm, pues vamos a quitar lo que son los libros, ¿no? Sí, hoy se han enamorado. Qué bonito. Elimina el exceso. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué sobra? No sé. No lo entiendo. A ver, quitamos. ¿Cuál quitamos? ¿Cuál quitamos aquí? Ah, este. Ah, vale. Claro, porque con ese no se podía completar el puzzle. ¿Dónde está el error? ¿Qué? Ah, pues que este sobra realmente. Sí, lo hemos conseguido. Ayuda a clavar un clavo. Uy, uy, uy. Qué miedo me da. Con un clavo no puedes... O sea, con un hacha no puedes clavar un clavo. Esto tiene que ser un... Eso es. Un martillo. Salva al panda. Ay, no. Hay un tiburón. Ah, no. Es un pecedillo. No, no. No pasa nada. Pues, ¿dónde está el peligro? ¿Eh? ¿Qué? Ah, se convierte en un oso polar y así ya sobrevive. Oh. Resuelve... A ver, ¿qué está pasando aquí? Hay un niño, una niña discutiendo por un osito pobrecito que se va a romper. Pues, ¿qué hacemos? Para nadie. Ay, son amigos ellos. Qué increíble. Elimina... Ah, el típico donut. Ayuda al cerdito. Tiene la nariz tapada por un corcho. Hay que quitárselo. Y ya está feliz. Te encuentra al cuarto de baño. Este quiere ir al cuarto de baño de chicos, pero hay un cartel que pone que no puede entrar. Bueno, pues deberíamos quitarlo, ¿no? El cartel dice que está mojado, que se puede resbalar. Vale, no. No es eso. Entonces, no sé qué debería... Ah, mira, pues ya puede entrar donde quiera. Elimina el exceso. O sea, que tengo que eliminar algo que sobra. A ver, tenemos este emoji más este más este. ¿Hay alguno que sobra? No lo sé. No me sobra ninguno. Están todos bien. Ah, bueno, igual este no lo veo en el emoji. Ah, eran estos tres. El otro sobraba completamente. No olvides suscribirte para llegar a 400.000 suscriptores. Sal del hoyo. Ay, no. Se ha quedado atrapado en este agujero. Bueno, pues como... Ah, esto... Uy, uy, uy. Aquí hay algo que le puede ayudar. Sí, yo creo que si borro esto ya no hay hoyo. Ya es como algo plano totalmente. No, ah, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no funciona? ¿Cómo lo hago? No sé. Aquí hay algo. Ay, mira. Hay un oso. No sé yo si eso es bueno o malo. Es un poco peligroso. Eh... A ver. No lo sé. ¿Qué tengo que hacer aquí exactamente? Ya voy, por cierto, por el nivel 443. He jugado un montón. Pero aún así, eh... No soy una experta. Mira, no sé qué tengo que hacer aquí. A ver. ¿Pero por qué no funciona? ¿Cómo hago para que salga? Ah, igual tengo que hacer que no sea un hoyo, ¿no? Que mira, que pueda salir por cualquier lado. A ver, así, por ejemplo. No, tampoco. ¿Qué hago? No lo sé. Ah, a ver. Un momento. Si borro así. No, ¿por qué? Yo creo que es algo de esto. Pero no, no puede ser que ya tenga que pedir una pista. Si acabo de empezar. Lo que pasa es que no estoy comprendiendo qué tengo que hacer. No me funciona absolutamente nada. Ah, me dice que tengo que quitar esta parte. Pero bueno, he hecho lo mismo, pero en el otro lado. ¿Por qué no ha servido en el otro lado? ¿Por qué? Ah, porque estaba el árbol. Vale. Pues ya está afuera. Ya le he ayudado. Encuentra a la chica. Uy, pues igual está aquí dentro. Ah, no. Aquí. ¿Por qué tiene una bolsa de conejos? ¿Cómo? Ay, qué horror. ¿Y dónde? Ah, mira. Aquí hay una chica. Ya la he encontrado. Estaba nadando. Se ha asustado un poco. Está haciendo algo malo este chico. Ayuda para jugar al voleibol. Vale. Hay un papel de váter y el cartón del papel de váter jugando. Eh, una cosa un poco random. Entonces, ¿qué hago para qué? Ah, igual le sobra el papel. Vale. Así pueden jugar los dos. Un poco extraño, ¿no? Pero bueno. Ya los he ayudado. ¿Qué detalle falta? Pues falta aquí. Falta esto. Exacto. Hay que quitar el slime para que pueda formarse la figura de este monstruo. Ay, Dios mío. Yo no sé si aquí estoy ayudando o no. Enciende la bombilla. Vale. Pues para encenderla. Eh, a ver. Si aquí hay una... Ah, ya está. Eso. Tenía que abrir por aquí para que pudiera pasar electricidad. Claro. ¿Dónde está el error? A ver. Oh, ya hay una abuelita tejiendo aquí. ¿Cómo? Que no sé cuál es el error. Ah, que está... No lo sé. Las gafas. Los palillos. ¿Por qué? ¿Por qué los palos no me los deja borrar? O sea, no lo entiendo. ¿Qué pasa con los palitos? Si están bien, ¿no? ¿O sobra alguno? Igual sobra uno. Solo tiene que usar... No, pero no tiene sentido. No entiendo. ¿Qué es lo que sobra? Ay, no me deja borrar nada más que no sean... ¡Los palitos! Eh... ¿Le quito un lado? No. ¿Quito el otro? ¿Este de aquí? No, tampoco. Pues la verdad que no sé qué tengo que quitar. No, no quiero pedir más pistas. A ver, voy a quitar los palitos de abajo solo. A ver si... ¡Sí! Solo hacían falta dos palillos. Ya lo decía yo. No cuatro. Así que ya he podido tejer un cacetín enorme. Lanza el cohete. Mmm... ¿Qué es esto? Ah, la luna. No es una luna. Pero si es una cosa falsa. Ay. Vale. Lo he quitado. Lo hemos averiguado. Y ahora... ¡Ah! Tenía que tirar la pelota al botón para que pudiera lanzarse y poder ir al espacio real. Anima al hámster. Uy, está muy triste. Mira, hay un hámster minúsculo. Vale, le voy a poner música. Le voy a poner música porque está muy triste. Eh... ¿Cómo lo...? ¡Ah, no! Quería dar vueltecitas en el disco y andar y ser feliz. ¡Qué mono! ¡Oh! Córtala correctamente. ¿Cómo? A ver, en la foto... Ah, en la foto no tiene pelo. Aquí tiene un montón de pelo. Pues tengo que quitárselo todo. Absolutamente... ¡Cómo! Y ella no tiene pelo. Vale, entonces lo que tengo que hacer creo que es así para que sea como en la foto. ¡Sí! Un poco extraño esto, pero bueno. Ayúdale a hacerse rico. Uy, pues no sé. ¿Qué hacemos? ¿Qué es esto? Vale, lo de la ropa no creo que sea... Esto... Ah, mira, tengo que quitarle cuando baja. Sí, para que siempre suba su dinero. Haz una fuente. Ay, ya está, mira. Con unas gominolas hace que sea efervescente. Y ya está. Calma a los niños. Ay, ay, ay. Ah, mira. Con un espejo. ¿Cómo? Ah, claro. Si pone un espejo, el profesor lo ve y así se quedan tranquilitos. ¿Qué va a hacer él? Ay, no lo sé. Hay un chico, una chica, una pareja. Ah, se está atando los zapatos. Pensaba la chica que se le iba a pedir matrimonio. Pobrecita. Pues no, no ha ocurrido. ¿Devuelve la chica a la tierra? ¿Cómo? ¿Con un paraguas? Eh, sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué con un paraguas? Ah, para que baje. Porque con lo otro estaba subiendo hacia arriba y nadie la paraba. Ah, salva a los pájaros. Eh, ay, no. Es muy pequeñito. Mmm, ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué? Pues hay que quitar este águila. Este águila tan peligroso fuera de aquí. No, tampoco. Ah, ah. Mira, si le quitamos esto, parecerá un pajarito pequeño. No, no lo sé. No sé qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, mira. ¿Cómo? Ah. Pero bueno. ¡Pum! Eh, qué poderosos estos pajaritos. Mira, están muy enfadados. Frena. ¿Cómo que frene? Ah, pues mira, hacemos así. Para que sea como pausa, ¿no? O le quito el... Sí, mejor le... No, no le puedo quitar el skate. ¿Y cómo hago para que sea así, no? Para que sea pausa en vez de un play. Eh, o así. Le quito uno. No, tampoco. No lo sé. ¿Cómo lo hago? Yo creo que es quitar aquí la mitad. ¿Un ladito? ¿No? ¿Cómo que no? No entiendo. No funciona. No está funcionando. Le quito la mano. Es que el skate no puedo. Le quito las piernas. ¿Sí? ¿Se las quito? No, no, tampoco. Tengo que pedir una pista. Ay, tengo que quitar una flecha. Lo que yo había dicho, pero no lo había hecho exactamente así. Perdón. Ahora ya está. Ya ha frenado. Ya no es un por dos, sino un por uno. ¿Dónde está el error? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Hay una cinta con una maleta? Ah, pero tiene sushi. ¿Y por qué está comiendo sushi él? No estoy entendiendo. ¿Qué hay que hacer? Ah, a ver. Quito esto. Ah, y así ve que no puede comer ahí. Que es una cinta para pasar las maletas. No un restaurante. Elimina el exceso. Ay, un hámster monísimo. Tiene una galletita. Ah, le he quitado la cola porque los hámsters no tienen esa cola. Es verdad. Era una cola como de ardilla, ¿no? Pon a prueba su reflejo. Uy, uy, uy. Con un martillo. No puedo poner a prueba sus reflejos. Pobre niño. Está totalmente triste. El doctor hay que quitarle esto. Eso es. Había que quitarle el martillo. Es extraño. Punzante. Ah, mira. Sí que tiene reflejo. Sí. Pum. Derrota a los ladrones. Ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Quitamos. Ah, le quito. ¿Cómo? Es un payaso. Es un payaso realmente. Era toda una broma. Solucionado. Mira, ya está feliz. Tengo miedo. Mantén a la mosca lejos. Uy, uy, uy. Uy, está. Ah, es que es un caracol realmente. Así se asusta la mosca y se va. Y dice, oh, no. Aquí no puedo comer nada. No hay popogo. Elimina el exceso. Pues aquí hay dos que no sirven. Exacto. Encuentra el puente. ¿Cómo? A ver, aquí hay un sol. Vale. No. Aquí hay una piedra. Ay, aquí hace falta. Ah, el puente tiene que seguir por aquí. Pero ¿y cómo lo hacemos? Ah, yo creo que esto tiene que la... No sé. No sé qué tengo que hacer. Igual tengo que quitar la piedra y esto. Ay, no. Sí, era eso. Para que pudiera pasar el agua. ¿Y el puente? Ah, para crear un arco iris. Y eso es el puente. Monta el tablero de ajedrez. Pues no lo sé. Ah, vale. Vale. Ah, es verdad. Quito esto y lo pongo ahí. Y así tenemos una pieza de ajedrez. Sí. Allí sale el pelo. Uy, uy. A ver. Pues cómo lo hacemos. No lo sé. Ah, mira. Lavándoselo. Efectivamente. Claro, hacía falta un poco de agüita. Elimina el exceso. Vale. No hay cactus. No hay cactus en esta ecuación. Así que eliminamos el cactus. ¿Dónde está el error? Ay, tiene un pájaro. ¿Y cuál es el error? Ah, para poder picar la piedra. Tiene un pájaro ahí. Vaya. Elimina el exceso. ¿De qué? ¿Qué le sobra? Le sobra... Ah, le sobra un poco de eso. Solo tiene bigote, ¿no? No tiene barba. Esta es Dalí. Así que... Exacto. Solo necesitamos un bigote. Anima la fiesta. Pues no sé qué hace. Ah. ¿Cómo? ¿Se le puedo quitar los pantalones? Esa es la manera de animar la fiesta. Pobrecito. Encuentra el flamenco. Bueno, pues... Ah. Le hemos puesto al cisne un cafetín rosa y así se ha convertido en flamenco. Pobrecito. No sé yo si están muy contentos. A veces ayudo y a veces no. Encuentra el helado. ¿Cómo? Ah, yo creo que si quito la lluvia, se convierte en un helado. No, no lo sé. No entiendo. No me deja borrar nada más. Entonces, ¿dónde cojo el helado? No sé. No comprendo. No entiendo lo del helado. Ah, igual tiene que hacer en forma de cucurucho. Así. No lo sé. Como así. ¿No? ¿No funciona? No lo sé. No sé lo que tengo que hacer. No entiendo. Voy a tener que pedir otra pista. No, no me apetezco. Pero es que no lo entiendo. Solo me deja borrar el agua y no sirve de nada que borre el agua. Entonces, ¿qué hago? Es lo que yo había dicho. Mira, me hace ponerle un cono para que sea un cucurucho. Pero yo lo había hecho al revés. Lo había hecho para el otro lado porque pensaba que ir a... No, ¿por qué? Bueno. Lo he medio adivinado. Encuentra la magdalena. Ay, Dios mío. Una mag... Ah, mira. Esto es como la parte de abajo de la magdalena. Sí. Y esto es la magdalena. Bueno, quitamos esto de aquí abajo, ¿verdad? Sí, tenemos un muffin. Qué buena pinta. Tengo hambre. Pasa el control. Ay, uy, uy, uy. Él dice que es un gusano, pero realmente parece una mariposa. Así que vamos a quitarle las alas para que disimule y parezca un gusanito. Un gusanito. Mira, ya es él. Oh, qué mono. Elimina el exceso. Ay, Dios mío. Siempre hay que eliminar cosas que no entiendo. Eh, bueno, mira. Este zapato no tiene pareja. Ah, ya está. Perfecto. Eso sobraba. Y ya tiene su buena maletita hecha. Qué satisfactorio. Mándala de vacaciones. Pues como lo hago. Ah, mira. Con un bikini. Así es como, venga, estás de vaca... Ah, sí. Le quito todo para que parezca que esté en la playa. Mira, le quito la alfombra y le pongo así el bikini. Ya está. Parece que esté en la playita. ¿Dónde está el error? Uy, parece como... Eh, ah, eso. El pico era demasiado largo. Eso iba a decir. Corta el flequillo. Anda. Eh, pues se lo cortamos así, ¿no? Y ya está. ¿Cómo de corto? Así, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿A todo entero? Ah, vale. Pues todo. Pues venga. Perfecto. Ya está totalmente feliz y contenta. Encuentra el lugar para patinar. Uy, mira. Pues vamos a quitar esto de la sandía y así pueden patinar ahí arriba. Uy, espera. No me funciona. Un momento. Hormiguitas. ¿Son hormigas? Bueno, en fin. Aquí ya podéis patinar. Es que es raro. Son insectos patinando. Hay cosas que no entiendo. Encuentra el coche. ¿Hay algún coche? Ah, vale. Ha pasado por el túnel. Porque claro, como no había túnel, no había coche. Perfecto. Resuelve esto. A ver, ¿qué dicen? Ah, que es un 6 o un 9. Pues es un 9, ¿no? No lo sé. Yo creo que sí. A ver, ¿con el sol? ¿Qué tendrá que ver el sol? ¿Eh? Ah, como que el sol les ha quitado la sombra y entonces ya no se ve nada y ya no saben lo que es. ¿Y todos felices? No sé. No he entendido nada. Llega hasta el tesoro. Ay, no. Estaba a punto de llegar este. Ah, pues sí, ha llegado. Ha llegado. Le he hecho un favor y le he puesto todos los diamantes para que se sienta encima. Lo ha encontrado. Perfecto. Haz una escultura con un lápiz. Ah, mira. Pues mira, ya está hecho. Toma ya. Es una punta de un lápiz, literalmente. Tampoco... Ah, tengo que hacer algo más. Hola, como mola. Divídela en partes iguales. Ay. Ah, mira, ya está. Por la mitad para compartir. Una para ti y otra para mí. Dale un toque moderno. Bueno, pues vamos a ponerle un poco de color a la tele. Eso es. Una tele actual. Aunque no hace falta que se ponga gafas el niño. Pero bueno. Elimina el exceso. Vale, hay uno que sobra. Este va... Este, ¿no? Este sobra. Sí. El resto pueden formar una figura de un gatito. Ay, qué adorable. Encuentra la letra N. ¿La letra N? Ah. La he encontrado sin querer, ¿eh? No me he dado ni cuenta. Pero bueno, perfecto. He ganado. Elimina el exceso. A ver, ¿qué le sobra? Igual le sobra un poco de plantas en la cabeza. Perfecto. Encuentra el juego. Ah, había aquí una pista de esta... Una tabla de billar para jugar. Qué increíble. Apaga el fuego. Ay, pues venga. Enciende. ¿Cómo? ¿Cómo? Esto no lo va a apagar así. A ver, así tampoco. Así. Perfecto. Con ese agua ya se va el fuego. Menos mal que estaba yo para ayudarla. Salva a la tortuga. Ay, ¿dónde está? ¿No está? ¿Dónde está la tortuga? Ay, ya, ya. Ah, ya está. Ay, he quitado los restos del mar. Y así la tortuga ha podido salir feliz. Oh. Encuentra la letra E. Mira, aquí hay una... Eso. Eso, eso. Ahí había una E, sin duda. Encuentra el collage festivo. ¿Cómo? Ah, vale. Una flor por aquí y un sombrero por allá. Toma. Encuentra el camino más corto. Uy, pues mira. De aquí a aquí. Ya está. Perfecto. Estupendo. Y llega en un momento. En línea recta. Afeita la pierna. Hay una... ¿Un tigre con una pierna? ¿Cómo? 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 No estoy entendiendo. He quitado todos los pelos. De la pierna y del tigre. Estoy traumatizada. Gana un premio. Mmm... Pues hay que hacer que coja una vaquita de estas, ¿no? ¿Cómo las vemos? Hola, hola, hola. Ah... No, lo ha abducido. Ay, ha ganado el premio, claro, con el ovni del alienígena. Elimina el exceso. A ver, ¿qué sobra aquí? Que no comprendo. Uy, es que no hace falta esta vela, ¿no? Si es un... Es un barquito de estos en los que hay que remar y ya está. Claro, sobraba eso. Responde a la llamada. Pues dale al... Ah, bueno. Quito el... Sí, exacto. Uy, mejor no responder porque está un poco enfadada, ¿no? Adiós. Encuentra la piña. Hay... Oh, hay una pizza. Seguro que es pizza con piña. ¿Os gusta la pizza con piña? Dejádmelo en los comentarios. Mejora la nota. Pues hay que girarlo, yo creo, para que sea un 99 en vez de un... ¡Eso es! En vez de un 66. Encuentra el unicornio. Uy, aquí tiene... Ay, no, esto es un gatito. Vale, pues aquí falta... Ah, esto, esto, para que sea el cuerno del unicornio. A ver, a ver, a ver. Sí, toma ya. Tenemos un unicornio, buenísimo. Encuentra el punk. ¿Cómo? ¿Hay un punk? No entiendo. ¿Qué significa? A ver. Ay. Quito un palo. Quito esto. ¿Así? ¡Ah! ¿Qué? ¿Una escoba punk? Una escoba con mucho estilo, la verdad. ¿Qué se esconde aquí? Uy, uy, uy. ¡Un caracol! ¡Uy! Por favor. No, no, no. Esto no me gusta nada. Adiós, adiós. No, 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 no. Siguiente. ¿Cuál es de mentira? Uy, pues este pico parece... Sí, eso. Era un poco extraño. Ay, no. Y el otro se va a quedar solito. ¡Está triste! ¡No! ¡Pobrecito el patito! ¿Dónde está el error? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Es una cuchara? Pues no sé. Quitamos esto. Quitamos esto. Esto. El palo. No sé. No sé lo que es. No entiendo. ¿Qué es esto? No estoy comprendiendo. Ah, igual tiene que ser una herramienta... Eh... No. De estas. Pero claro, es que es una cuchara rara. No lo entiendo. No quiero pedir otra pista. Ya creo que he pedido el límite de pistas hoy. Así que dejad en los comentarios qué tengo que hacer en este nivel. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!